Buenas tardes, bienvenidos a Red Flag 2, alegría de los mediodías. Hoy empezamos un poquito más tarde, estamos muy contentos de estar acá y el equipo está conformado por el señor Agus Fransoni, fuerte el aplauso para él. ¡Vamos! La cara pero no me quedó ahí, la persona más bella del país en todos los aspectos, manuviales, fuerte el aplauso para ella. No, el bus que se vio a hacer manuviales. No, le firmamos todos. Ah, eso no, pará. Sí, para que entren y vayan a parar la... Vayan a la última foto y sigan la arroba manuviales. Pero ahí que... Es la que menos manguea cosas al aire, ¿estamos de acuerdo de eso? Que me da vergüenza. Bueno, no te tiene que dar vergüenza este lugar, te lo has ganado. Me encanta que uno me puso... Estás muy cherno, viales. ¿Pónde le era anestesista? Ah, me pusieron acá bien. La anestesista, el último posteo de manuviales, que si compartís pantalla alguno lo podamos dar la foto porque la verdad está divina. Yo te la comparto. Le comentamos todos, ¿eh? Ah, ¿ya te sumaste? Ah, me llevo un comentario de Fran Gómez. Hay que hacer el código de AirPlay del iPhone, Julieta, que es 0213 en este momento para que la pantalla funcione. Pará, pará, porque viste que estas cosas a mí... Acá, chicos, ¿eh? Con coma periódico. El monitor, sí. ¿Tengo que entrar por Bluetooth? Mientras tanto, quiero y pido el aplauso para el conductor invitado de la fecha, Fran Gómez. ¡Vamos, Fran Gómez! Esa parte de la familia de redes, la más que instalada. Hermano, estoy muy ansioso de aparecer en la nueva apertura y que me inviten a los eventos de Spotify. Pero muy... Pero no hay tantos de Spotify. ¡Adiós, el de Spotify! No, tampoco... Fue uno. Fue uno solo. Todavía no cierran las cicatrices, guacho. No cierran las cicatrices, ¿no? ¿Cómo andan bien? Yo estoy con una cicatriz también, ¿eh? ¿De qué? Sí, es que no sé si se está viendo porque no veo. Ah, no, no, sí, 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 está viendo, se está viendo. ¿Se está viendo en este momento? Bueno, estamos viendo las fotos preciosas de la mismísima Manu Giale en blanco y negro. Una fotografía... Creo, no sé, estoy jugando a... No, no, no. ¡Cero, dos, uno, tres! No, yo también. Ahí está, ahora sí. Estoy tratando de conducir a la adivinanza. ¡Chico! ¿Qué haces, señora? ¡Hoy qué sé! No, mirá, boludo, está Fran en el programa. No había visto. ¿Qué, amigo? ¿Eh? ¿Yo? ¿Qué? ¿Qué? Está Fran en el programa, no lo había visto. Ah, no lo había visto. No lo había visto. Ahí apareció. Maldito, no estás muy bien en el programa. ¿Qué tarada que estás? Claro. Bueno, me dice la linda un poco. Cuando posás en esas fotos, ¿en qué pensás? En nada. Mirándola nada, pensando en todo. ¿Tienes una táctica? Que sabés, tipo, si hago esto, la cara me sale así, la boquita entreabierta. La boquita entreabierta, garpa. Es no cerrar la boca, que se me van un poquitito los dientes. Estás mal labiosa ahí, ¿puede ser? No. Estás muy bien de labios. Eh, para un poco, amigo. No, no, no. Yo nunca me pinché, no. Nunca me pinché, jamás. Igual banco la gente se pincha, pero yo tengo labios de... Si te muestro una foto mía de chiquitito, es una trompa. Chicos, perdón, pero quedó el menú ahí. Tipo, nos corta la mitad de... Pobre, pobre Buda. Perdón, Buda, pero... Se ve un choto. Yo fíjate que me adapto. Pasa que vos sabés que la tuviste muy fácil toda tu vida, pía, con esa cuestión de cosas. O sea, condujido sin talis, sin pantallas, sin nada. Sí, el tipo. Fransu está acostumbrado a las comodidades, el monitor abajo, a mí. Tú me la conduje en toda mi vida. Hacete el boludo. Ay, bueno, ya está, me da la vuelta. Ahí está. Bueno, vayan a comentarles. ¿Qué te puso Fede cuando las vio? A ver, los comentarios. Yo les comenté algo muy lindo. Puse el meme de Minders. Uy, mira el comentario de Fransu. Anestesia, enfermera. Y mira abajo. ¿Qué decirte, hermana? Volás, se te banca fuerte, seguí así, es el camino. Lo acabo de poner. No. Ya tiene 20 me gusta, mirá. Estás pegado, Fransu. Ya 20. Estás pegado. El color le comentó, el amigo de Nico. Sí. Facha puso. Sí. Ah, igual fue lo único que Manu le respondió. A mí no me contestó. No, no. Esperá, acabo de escribir, estoy al aire. Estuvo bueno eso. Estuvo bueno que vos le comenté y te regales. No, porque yo que sepa, o sea, nunca lo vi del color en este programa y yo sí estuve un montón. Vos sos de la familia de Reds. Yo ya me sentía parte de la familia de Reds, hermano. Yo que sepa, ¿vos me invitaste ayer al cine? Uy. Hablemos de eso. No, no, no. ¿Vos le gustó a Manu igual? ¿Cómo le gustó? Sí, le encanta. A mí le invitó ayer. Mucho Red Flag, mucho. Por Red Flag, por Red Flag, por Red Flag, por Red Flag. Sí, sí. Por Red Flag. Mira, querés sentarte acá y yo me voy, ¿eh? Pará, escuchame, escuchame. Yo ya hice un plan mano a mano con Grego. Hice un plan mano a mano con Fransoni. Ahora se viene un plan mano a mano con vos. ¡Claro! ¿Por qué? ¡Claro! O sea, pará. Hizo toda una táctica de hacer plan mano a mano con eso. ¡Sí, sí, sí! ¡Estoy jugada! ¡Pero aquí no se ríen! ¡Pierro la maravillada! ¡Sí! ¡El baño no! No soy tan inteligente yo. ¡Claro, no! ¡Este es lo que salió de todo! Suena bárbaro lo que decís. Sí, suena bárbaro. Tiene mucho sentido. Manu, ¿qué hace la semana que viene? La semana que viene tenés que venir a verme al teatro, ¿te acuerdas que me prometiste? Sí, el jueves. Y vas a venir hoy, pero... El jueves voy a verte al teatro. Voy a ir. Qué bueno sería que sea muy alegoso, tipo... Sí, sí. Con Grego fui a jugar al bowling, con Fransos fui al cine. Y me quiero una semana al caribe con Manu y a él. Le invité a tomar algo, mano a mano, solos, en un lugar privado. Y le saqué un pasaje. Todo oscuro con velas. Es distinto a lo que hiciste con Grego y Fransos. Y yo volví a casa diciendo a la fe, ché. Estuvo como que con un compañero de la Uro, ¿viste? Como, pero bueno, estaba medio a la luz de las velas. Medio raro porque con Fransos y con Grego no suelo hacer esa salida. Comióse junto a la luz de las velas en cuero. Fue rara la comida, pero bueno, la pasamos bien. Para, igual me comparía de verdad que hagas un plan con Manu Viale porque te digo algo. El jueves voy a ir a verlo al teatro. La clave del éxito de este programa, que está en un muy buen momento, tiene algo que ver con la química que se ha dado entre nosotros, de que muchos planes claramente no has estado, pero no lo digo más, sino porque no eras parte del programa. Yo llevo un, ¿cuánto? ¿Un mes y medio? Sí, ya bastante. ¿Ya sos? ¿Tanto? Y cuatro programas vine, cinco. ¿Vine cuatro o cinco programas? ¿Querés que te festejemos los cinco programas? Sí. No, el sexto de la semana que viene con torta. Si no, renuncio, guacho. Torta de seis programas después. Digo que Nico, que Ato venga acá a decir unas palabras. Si no, renuncio. Mirá, justo. Ahí te ajustas. Nico, escuchame una cosa. El jueves que viene cumplo seis programas en Red Flag. Y va a haber una torta y vos vas a decir unas palabras. Ok. Es parte del requisito. Para que yo llegue al séptimo, octavo, noveno, décimo. Para que no renuncie ese día. Es muy fuerte, culpita. O sea, ¿tengo preparar algo? Lo que quieras. Lo que sientas. O sea, pues, una frase que te quedó. ¿Por qué seis? ¿Por qué el número seis? ¿5, 8, 10? Porque para mí el seis es un número significativo. Bien. Por muchas cosas. No lo vamos a debatir ahora. Capaz después en el mundo de la astrología lo podemos hablar un poco mejor. Bien. Pero sí es un lindo número el seis. A mí me gustaría que yo voy a decir unas palabras. Pero también me gustaría que el productor del programa diga unas palabras. Ok. Que las prepare. Nico, ¿te puedo decir algo? Sí. Ya, Hugo, cada vez que viene se va escondiendo por los pasillos porque tiene miedo de cruzarte. Te tiene miedo. Ya no viene más a ver el pase. No sé si te diste cuenta. Yo no sé por qué te tiene miedo. Y el otro día que lo enganchaste. No, 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 no. No tienen que no ir. No tienen que no ir. Se quería morir porque lo enganchaste ahí. Uy, mirá Hugo. Mirá Hugo la cara. Ya se está poniendo en río. Ya le empiezan a chivar las manos. Pero lo huelo, de acá. Antes de que arranque les voy a contar algo a Nico. De la fama del Hugo. Que no se hace cargo. ¿Ahí se escucha? Hacía sentó Pablo Rago acá, ganador de dos Oscars, y le dijo, me encantó tu anécdota de Tailandia. O sea, cuando se suelta, funciona. Sí, sí, anda bien. ¿Usted se esconde de mí? No, para nada. Franzo decía eso. Perdón, te mandé al frente, amigo. No, si no me escondo. ¿No es lindo cruzarme? Sí, obvio que sí. A mí me gusta cruzarte, Nico. Yo cuando te cruzo me cambia el día, guacho. ¿Qué pasa? ¿Qué tenés para decir, Huguito? No me escondo. ¿No? Pero estoy en la cocina. Te digo, estoy en la cocina, esperando que termine el pase. Llega temprano, Hugo, hay que decirlo. Es temprano. Nico, ¿no notás algo diferente en la cara de Hugo? Míralo bien. Míralo bien la piel. Hay algo. ¿Sabés que te estás haciendo la skin card? Ayer arrancó, boludo. ¿Te das cuenta o no? Estás más brilloso, ¿eh? ¿Viste? Estás más brilloso. Estoy contento. Sentí que me cambié un poquito. ¿Estás yendo bien en el amor? Sí. Mejor que antes. ¿Qué más crees que yo? ¿La verdad? No, estoy muy bien. ¿Te gusta a alguien mucho? No, no, no. No. Pobre. La persona con la que por ahí está saliendo en estos momentos. No, es que no estáis saliendo con nadie. Estás jugando como un desalmado, digo yo. Ah, estás jugando en varios partidos afuera. Trae. Depende. ¿De qué? No, de cuando salgo. De el día. Contale a Nico que ahora tenés luz en tu departamento. Por ende podés estar en una cita. Tú un mes sin miedo. Es como si fuese un nene. Contale. Contale. Contale, contale. Contale, tío. ¿Le decís a Nico? No, igual no lo tengo totalmente equipado como para... Pero garpa eso. Porque viste, Jessy... ¡La acabo de mudar! Me estoy mudando. Pasa que ya saben que se mueve. Sí, no, igual no. Todavía no. Debe ganar este hijo de puta. Sí. Pache. Porque la juega de... Sigue calladito de ti. Tímido. Sí, sí, sí. De pueblo. No tengo nada. Me acabo de mudar. Vení a casa. Y hago un éxito todos los días. Salió un día con Franzo y lo viste jugando. Sí, sí. Fui a Roldán con Grego y el Hugo y el Hugo se acomoda muy bien. Pensá que para Hugo, Roldán, es como que vaya Fernando Hierro a la cancha del Real Madrid. Sí. Es su lugar. Porque mezcla la noche y el campo. Sí, sí. ¿Entendés? Exactamente. Es como que está Raúl, el 7 histórico del Real Madrid, entrando al Bernabéu. Hugo entrando a Roldán. Se mezcla todo. La situación de la noche y el campo, el caballo. Sí. No, me siento bien. Creo que Grego se siente mejor. El EJ no se va a evitar. A mí me dijeron que no me iba a sentir muy cómoda. No sé por qué. No, a mí me gusta. ¿Y a vos no te va a gustar mucho? No, porque es un lindo lugar para comer un... Bueno, justo un bife o no, pero comer unas pastas. Bien. Yo voy a eso, voy a comer. Y el Hugo capaz va de levanto. ¿Comes bien ahí? ¿Cómo? ¿Comes bien en ese lugar? Sí. ¿Cómo bien en general? En general. ¿Lo juegues? ¿Está mejor la cocina los juegues? El punto de la carne es bueno. Sí. Lo juegues como que sale más. Yo me tengo que tapar este clip. Sí, te tenés que tapar. Estoy para que callamos con Fran un jueves. Sí. ¿Y conmigo, no? Claro, basta. Sí, para, boludo. ¿Vas a ser invitado así? ¿Me podés dejar de dejar afuera, por favor? No, no, dejamos afuera. Tengo funciones, jueves. Dejen de discriminarme. Yo salgo nueve y media. Yo sé. ¿Cómo? En algún momento te tengo que comer. Te voy a calmar. Para que veas que no te quedás solo afuera. Tengo entendido. Este muchacho apareció ayer. Habló con Fran, se los presenté yo. Hablaron por su cuenta. Se hicieron amigos. Estás sintiendo lo mismo que siento yo cuando ustedes van a desayunar sin invitarme. Estoy quedando afuera. Ayer Fran me hizo como una entrevista. Sí, ayer fue conociendo a Hugo Fransoni. Sí, sí, con Hugo Fransoni. Tremendo, sí. Fue increíble. Para mí fue uno de los momentos más lindos a nivel humano que viví en mis últimos 20 años de vida. ¿No es un poco, mucho? Es un montón. Fue lindo. Al mismo, o sea, de hecho, traje algo de eso. ¿Mentira, hay imágenes? ¿Hay imágenes? Hay un video de ayer. ¿Qué es el plaga, hermano? No importa el lugar. El sol es siempre igual. No importa si es recuerdo. ¿Qué es el plaga? 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 El plaga. El plaga. Cuando terminó el día ahí. Estuvo robo. ¿Qué hace? ¿Estás haciendo pis juntos? Sí, porque está una infección urinaria. ¡Son muy amigos! Pegamos muy buena onda. Pero era un 98. ¡Es bárbaro! ¿Qué haces? ¡El hubo atento! ¿Eh? Pegamos muy buena onda. ¡Está disfrutando el aire! ¡Está en la hora! ¡Es como la fiesta de 15! ¿Viste que va a terminar la fiesta y ya te lo ponen? ¡Prende las velitas! ¡Es espectacular! ¡Qué video! ¡Lo podemos subir con la ave! No solo eso, sino que le escribí una carta. ¡No! ¿A Franzo? Le escribí una carta a Franzo y nada, me gustaría leerla. No sé si tenemos tiempo porque estamos grabados. ¿Tenemos tiempo? ¿Estamos cortos de tiempo? ¿Me podés poner ese tema? Un amigo es un... Ese ahí de fondo. Cantás muy bien. Me voy a poner esto así por... Me puedo meter en... Sí, por favor. No llores, ¿eh? No, no, yo no practiqué en el frente del espejo hoy en la mañana. Va a ser difícil... ¡Lo mira! A ver... Franzo. Dos puntos. ¿Qué decirte, hermanito de la vida? En poquitas semanas te convertiste en una de esas personitas que se cuentan con los dedos de la mano. Te quiero hasta la médula a pesar que me la sacaron la semana pasada por una insuficiencia en el sistema nervioso. Los médicos dicen que en mi caso es muy extraño porque me falta todo el sistema nervioso pero me sigue bombiando el corazón. Por vos. Agus. O como te decimos tus amigos íntimos. Agus. ¿Me acuerdo cuando me hiciste fumar un atado de puchos al hilo para darme una lección sobre las adicciones se hacen mal? Aunque después me enteré que en realidad era todo un challenge para TikTok que cobrabas una moneda que jamás comprendí. Pero lo importante es que me quedó tu enseñanza. Hermano. ¿Por qué eso sos? Un hermano. Muchos dicen hermano pero no saben qué significa esa palabra, Agus. Para Yacú respuesta a México hermano es persona o animal considerados en relación a otro que es hijo de los mismos padres o al menos del mismo padre o de la misma madre. Mi vieja no es la tuya pero seguro se llevaría en recheto. Agus. O como te decimos los pibes en el barrio dale boludo apurate con ese estereo que va a caer algún azul. Recuerdo como si hubiera sido ayer ese plan hermoso de ir a la van en primer juntos pero fue ayer reír a carca acá y comamos por choclo del mismo balde xd2.p como hablaste como hablaste es pestes de Grego y Manu nos cagamos de risa en ese momento que nefastos porfa nunca cambies porque si cambiás sería alta decepción para mí sabés lo de fierro guacho estoy para todas en todas con vos hermanito sigue porque ahí iba a cerrar pero se me ocurrieron unas cosas más en el baño antes de venir te quiero mucho Agus o como te hicimos los chicos de fútbol pasar la muerte de hambre hambre dos puntos según Yaku respuestas hambre es una sensación física incómoda dolorosa causada por un consumo insuficiente de energía alimentaria se te quiere hermano Fran o como me dicen en el barrio Fran ay que lindo ay que linda la amistad eh que cosa son dos boludo hermoso yo me lo estoy yo en el chat y se me cuentan que Grego no resistió si yo no estoy tan contento con este momento no me lo esperaba no te lo esperabas no me sorprendió por completo la verdad que sos un dulce de leche me llegaste a conocer mucho en poco tiempo si que paso no parece que se pelearon la silla con el auricular porque esta todo enganchado ah puede ser puede pasar estaba medio caliente yo no che me re gustó este momento hermoso a mi no eh y el video que armaste me encantó la verdad el video es una verga con cuatro planos hechos acá en el coso me encanta igual que esté sintiendo lo que siento yo a veces Grego si que está sintiendo para con Francia porque siempre se justifica entonces está bueno que sienta yo les voy a les voy a contar esta historia de mi perspectiva a ver yo ayer fui a ver Rápido y Sin Furiosos 10 peliculón María Becerra tiene una canción ahí 10 era me sé que era fui a laburar si es X por 10 es un número que está Rápido y Furioso eras vos es un número romano y y bueno voy a laburar parte de trabajo aparte de un lujo ir a ver una película y demás bueno y estoy ahí taca taca yo me asusté en el momento que tiré un chiste y María Becerra medio que pensé que no lo entendió si estuvo bien la historia y fueron tres segundos que pensé que estaba todo mal y estuvo todo bien no estoy para sonreirte tanto tampoco ¿por qué? por esta secuencia boludo yo me arrepiento de repente miro me realegré cuando te vi si y los veo a los dos viniendo y ninguno me había avisado nada si fue raro se incomodaron un poco ustedes no sabían que yo estaba viendo fue raro me dio un poco de paja verte porque yo dije hoy voy medio mano a mano con Franzo y de repente se mezcló todo medio red flag si si a mi no es que me la bajó o sea me alegra verte pero respetiste mucho que era por red flag ayer si si yo lo dije una banda de veces por red flag hermano si faltaba yo de hecho en medio de la peli en un momento se me trabó la croqueta no se que me pasó y me paré así en la silla y dije es por red flag hermano así en medio del cine yo estaba ahí le dije sentate Fran trae comería Toretto la familia y red flag claro es que cuando Toretto hablaba de la familia ya me acordaba usted si usted primero a Manuela no le invitaron a mi no le invitaron y yo estaba ahí por otro motivo a mi no me invitó nadie a mi me sorprendió verte porque cuando me me llegó la invitación me dijeron quienes iban a ir y me dijeron mirá va Fran Gómez va Ferbo me nombraron un par pero no te nombraron a vos fue raro que en paralelo la gente que nos invitó me dicen che querés venir a la van premiados y le digo bueno puedo ir te pido más uno viste como se suele pedir me dice no estamos re justos con los cubos pero por si te sirve van Ferbo que está bien porque vive conmigo o sea tiene sentido la conexión y va Franzoni me dicen yo dije ah no debe ir nadie más que Ferbo y Franzoni y le hablé a él y me dicen a mi dijeron que va Ferbo y Fran entonces vamos dale confirmamos cada uno por su lado y cuando llegamos era un desfile de influencers si si estaba lleno estaba explotado de influencers todos le habían bajado un millón ah en serio si ah yo fui por Red Flag hermano yo también guiñones yo fui por la yo fui por la historia yo fui yo fui yo fui pasarla bien mira le voy a ser sincero tengo María Becerra vino al show mío hace poco me pareció que era una devolución de gentilezas ella vio mi show yo pareció un film de Hollywood son dos cosas muy parecidas mi show en el teatro Picadilly su peligro internacional para 204 países ella es una eterna no es mal tiene una pinta de ser tierna tiene una buena onda vos Vos dijo que iba a venir al programa. ¿Hijo? Al F con G. Al otro. No, porque vino para nada. Porque vino el último hace poco. Por eso. Es verdad. Sí, es piola, María. Muy tierna. No sé cómo dulce. Así todo, yo quiero decir, hubo tres segundos que me asusté. Fran estuvo muy simpático. Vamos a ver la segunda. Porque pensaste que no había perdido el chiste. Ahí está. Felicitaciones. Era el momento para grabar un puso de clache. Mariano, ¿recomendás de Rampio y Furioso? Sí, recomiendo. En especial una parte. A verlo ahí, le mandamos un beso. Están en Brasil, que por ahí se escuchan mi canción. Sí, hay un temita ahí. Me dijeron que estaba bueno el tema. ¿Hay un tema tuyo? Sí, no sabías. ¿En serio? Estás acá para eso, amigo. ¿Qué piensas que estás acá? Claro, amigo. ¿No ves que estás lleno de chistes? ¿No sabías? Ah, yo pensé que... No me pinta que entra en la peli. Tira la pinta de entrar en la peli y yo dije... No me pinta, te dijo que entras en la peli. Y no le gustó un carajo que no sepa de su canción. Hubo tres segundos que yo dije... Uy, Fran, capaz hubiese estado cerrado el orto. Yo igual a María la conozco hace mucho tiempo, pero bueno, María capaz de ese día estaba con los patos cruzados. ¿Capaz se olvidó de quién sos, decís? No, pero capaz que pasó mucho tiempo y hoy estaba con los patitos cruzados y se me picó. Para no dejar al lugar a la mala interpretación de los fans, que a veces pueden ser muy literales. Realmente fue muy loco como le tiraste un chiste a vos y se subió al chiste en el acto. Sí, en el acto. Muy carajo. Pero cuando me dijo, no me cagas que entres, yo dije, ah, bueno, supongo que chiste a los dos segundos. No hay duda, ¿no? Supongo que chiste. Dos segundos, dijo, jaja, no sé qué, joda, bla, bla, y tipo, todo bien. Pero esos dos segundos yo dije, capaz que me la mandé. Capaz que traga mi tierra. Es increíble, fuera de juego, hablando de un segundo, lo que es ser acá, bueno, mucho de Quilmes, fuera de juego, de una piba youtuber de Quilmes a hacer la canción para una saga como es, fuera de juego, rápido y curioso. Ayer estuvo en Los Gardel rompiéndola, hoy de vuelta al Fondo Roja que cayó con un auto de Escapotales. Yo ayer me fui a mi casa y digo, qué loco la vida que está viviendo esta piba. Aparte, amigo, ayer que vimos nosotros en el Habán, mostraron el videoclip, que no sé si todavía salió el del tema. Creo que salía hoy. Está increíble y la rompe y tipo, ahí hay una toma que sale que está en el auto como por correr una picada, y está Toretto, están todos los de la peleta y está ella en un auto donde sale la cámara, así se va para atrás. Y ella está explotada. Y me mata porque se nota mucho la evolución, ¿viste? Porque ella arrancó de, no sé, se pegó muy rápido y enseguida empezó a hacer shows, empezó a hacer videos. Obviamente, por ahí no tenés la soltura que vas agarrando con la experiencia, ¿entendés? Y tipo, ahora se la ve y yo que la he visto en sus principios, en shows y todo, y está plantada. Y en el video, tipo, está recontra mil plantada la mina y la rompe, las caras. Y algo de los genuinos y los espontáneos, ayer me fui a comer después con mis viejos, me quedé dormiendo mis viejos y demás, y me decía que, como mi vieja me pregunta, ¿qué para vos qué es lo mejor que tienes? Y yo digo, de verdad lo mejor que tienes es eso de los espontáneos y los genuinos, porque es verdad que hizo ese trayecto, y en algunas notas ha dicho, no, porque la verdad, antes la pegaba una desafinada bárbara, ella lo ha dicho cagándose de risa y metiéndose en el estudio, metiéndose a estudiar canto, metiéndole a una fama que buscó, pero que no eligió tan rápida, tan de golpe. No, obvio. Como mucha gente dice, viste, y todo esto que estamos hablando, la vida que va llevando, y la piba tener la gentileza en esa historia de remar el chiste, digo, entender en contexto, para uno que dice, ah, tanto le vas a agradecer porque remó un chiste, remó un chiste en el contexto de que está mil, de que está fondo, de que después tiene que hacer esto. Y para mí esos pequeños detalles hacen, y lo hizo con nosotros, y se quedó con toda la prensa después. No, la verdad que... Sí, la vi en todas las historias de todo el mundo, ahí súper dada. Sonriendo. Sí, te pasa, te pasa. Muy buena energía. ¿Saben qué me disparó esto? Que por ahí podemos charlar. ¿Qué? Que yo ayer, uno de los motivos por los cuales fui al plan este, fue porque como... Es un buen tema, ¿eh? Sí. Hablamos con Frank. Es un buen tema. No, mirá, que ahí lo iba yo. A ver. A ver, está conectado. Que uno siempre se queda en la comodidad... No, 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 estoy terminado con el vínculo de que se miran y ya saben de qué van a hablar. No, no, estoy odiado. Porque lo hablaron ayer, no hayanse la concha. No hayanse la concha de tu madre y los dos. Uno se queda mucho... Manuela, perdón, te pido, perdón. Muchos se quedan en su zona de confort de gente que conozco, ya cosas que funcionan. Es... Ya tiene grasa la cadena de la bici. ¿Para qué voy a buscar otro instrumento para moverme? Si ya puedo pedalear con esta. Y de repente viene alguien con una zanela y te dice, vení, subíte, que te voy a mostrar un camino distinto. De lo mismo que todos los días vos vas al mismo lugar, pero te voy a llegar por otra dirección, por otra calle. Y eso como... Y a veces como que estoy intentando y me estoy obligando como a armarme planes distintos, con gente distinta o lo que sea. Y ayer estaba, la verdad que estaba muerto. O sea, cuando llegué a buscarlo, lo fui a buscar a la casa, estuvimos ahí charlando un rato. Muy famoso, llegaste en la B. Sí, llegué y le dije... Estaba recaído el 8, mal. Le dije, amigo, le digo, me acabo de tomar un energizante porque... Estaba recaído el 8, mal, Miller. Y se metió la 2 y me dio como la de alguien que viene. Milán. Y nada, y llegué y le digo, boludo, no puedo creer que tengo sueño. O sea, me da bronca de mí mismo, le digo. Pero bueno, la verdad que me levanté temprano, hice un montón de cosas, entrené. Entiendo que esté cansado, pero nada, me quiero obligar a empezar a hacer cosas. Y yo mismo, mientras iba para ahí, íbamos charlando y iba pensando, ¿está bien a veces obligarse a ponerse planes nuevos o a hacer cosas? Porque también después pensaba, che, si la verdad yo estaría por ahí más feliz estando en mi casa ahora... Pero no sabés si no lo hacés. Por eso digo, cocinándome algo y todo. Pero en realidad, claro, no lo sabés porque eso es mi comodidad y es a lo que estoy acostumbrado. Y lo disfruto. Y la paso bien. Y la pasé re bien ayer. Fuimos ahí, después lo llevé a comer una hamburguesa a Kido, que no había probado nunca. Que es uno de mis lugares favoritos, le encantó. Charlamos. Comparto con vos, el otro día me pasó lo mismo, ¿se acuerdan? Que les conté que fui a ver la obra de teatro esta, querido Evan. Y me pasó lo mismo. Llegué a casa como a las 6 y había hablado con Jerry Martínez y le dije, ay, estoy agotada, casi que te doy de baja. Y mi cabeza fue como, no la podés dejar sola porque vamos juntas. Como que dijimos, ninguna tenía con quién ir. Y dijimos, che, vamos juntas. Y le dije, si no hubiese estado con vos sola, me bajaba. Y después terminó la obra. La obra estuvo increíble. Fuimos a comer un grupo mix que había ahí en el teatro, lleno de random, ¿viste? No estaba planificado. Y cuando me fui a mi casa, me fue tan gratificante decir, che, qué bueno que vine. Porque la verdad es que la pasé re bien. Me cagué de risa. Me voy a dormir re tranca. Y contenta. Y yo creo que está en presionarse un poquito. Puedes tener una mala experiencia y decir, bueno, no fue lo que más... Iba a ir a eso, en general, como esta cosa que es el tema que quieren abordar y está bueno, que es como esta zona de confort social, por decirlo de una manera, que tiene que ver con la vida social. Más cuando uno va creciendo, uno le teme más a los fracasos, por decirlo de una manera. Digo, me voy a juntar, y si también hay inseguridades, y si me quedo afuera, y si no me siento cómodo, o para qué vine acá, o no conecto con esta gente. Pero la realidad es que, primero, que no es lo que se suele dar. Y, segundo, que es tanto lo que uno tiene para ganar. Cuando fuiste con ese otro grupo de gente, a mí se me vino a la cabeza, ya fue hace un mes y pico, pero que le abrí un comedante gringo, y después me fui a comer con todo lo de la escena del estándar, que no lo veía hace un montón, íbamos dos en la mesa. Y que digo, nunca armo con esta gente, porque estoy cómodo con mis amigos, con Diego, con el fachito. Y está bueno abrirse eso, porque va a ser una recurso. Pero es verdad, un día nos morimos, posta, y lo que de verdad uno se lleva son experiencias, son vínculos, que si son más las experiencias, si son más los vínculos, bienvenido, y más del aprendizaje, porque también hay veces que estamos con un quilombo, que lo hablamos acá, y lo hablamos acá, y lo hablamos acá, y de repente lo hablamos con esta perspectiva, y uno aprende otras cosas, se va con más sabiduría, y eso está re bueno. No, ha parecido lo que terminó diciendo él, que está bueno, es como otro punto de vista capaz de algo que uno cree que es algo enorme, sea bueno o malo, pero como que le pone mucho poder, y de repente lo hablás con otra persona, y es como, ah, no era tanto, y de hecho a la otra persona le pasa lo mismo, hay como una cierta similitud sobre lo mismo, y iba a decir algo recontra nada que ver, no sé si vieron la película esta de Netflix, la del psicólogo Stutz, que es el actor Jonah Hill, Bueno, es una peli, o documental, es un documental, nunca lo vi, que el chabón hace una entrevista con su psicoterapeuta, o sea, su psicólogo, y el chabón tiene como una metodología bastante, como, perdón, eh, perdón a toda la gente que la haya visto y entienda más de esto, pero como muestra algunas herramientas como alternativas dentro de lo que es el psicoanálisis, o lo que fuese. Ok, perfecto, no es terapia tradicional. No, no, es, pero como que el chabón plantea que se maneja de esa manera, pero que no es un chabón que hace que vos, cuando vas a psicoanalizarte, te des cuenta en, en vos hablando de lo que más o menos te va pasando, y te va acompañando o guiando en el tratamiento, sino como que el chabón también tiene como respuestas prácticas para cosas que vos vas con un quilombo bárbaro, y que no te diga, bueno, vamos tranqui, veníte la semana que viene, o vení, o reforcemos una vez más esta semana, sino es, tiene como ciertas metodologías que hacen que, bueno, primero te voy a dar esto, que es como... Yo creo que te atarías a hacer... Medio el palo del coaching, se hace eso mucho, como si, bueno, a partir de esto hagamos un... Sí, sí, ponele, sí, yo capaz que estoy pifiando en algunos conceptos, pero no me digo así, y lo que tiene en ese... Sí, tapate el clip. No, y lo que tiene eso, que está bueno en un momento habla de que el chabón, y no me acuerdo cómo lo llama, cuando va a alguien que está muy mal con, de autoestima o algo, en vez de decirle, bueno, contame, a ver, cómo es tu relación con tus viejos, lo que fuese, le plantea una metodología que tiene él, que no me acuerdo cómo se llama, que es para, como en algún sentido, empoderarse uno, y uno de las... Son tres, es como una pirámide que el chabón traza, y una es vincularte socialmente con gente que no te vincularías, o con gente que te vinculás por cosas afines, porque te sentís cómodo, y con gente que capaz es completamente distinta a vos, pero siempre algo te va a dejar, dice el chabón, ¿entendés? Capaz no bueno, pero hasta en la diferencia vos te podés sentir de lo que vos... Sí, identificado. Hace poco me contó Santi Lotti, ¿lo tienen a Santi? Sí. Ah, sí. Que se fue un fin de semana de desarrollo personal, que era sin celular, estaba como que se fue un retiro, un fin de semana metido adentro con gente que no conocía, y la primera actividad que te hacían hacer, creo que era una semana, capaz que era más tiempo, y con esa persona te ibas a quedar en dupla, todo este retiro, por decirlo de una manera, era mirarse a los ojos, mirar en el grupo, eran 10, 15 personas, y elegir de pareja la persona que peor te caía a primera vista. Uuuh, como prejuzgar. Prejuzgando, ir y decirle, te elijo porque me caes como el ojete. Entonces dice que a él lo eligió un chabón, capaz no sabía que se lo iba a contar para cualquier otra persona, pero me acuerdo que lo era más. Esa cosa, me contás algo a mí también, no es tu culpa, a esta altura es tu culpa. El BF. No es la mía, el BF mami. Luz Mous, el BF mami me gusta. Y, no, pero lo contaba como algo re peor, al revés nos mandaba a todos medio a hacerlo y demás, que decía que el primero lo vio al medio rapero, medio soberano, y era un tipo grande, que lo eligió justamente porque este pendejo que viene acá con tatuajes y mierda, se cree que es, y dice que fue re flasher. Y te quedaron a trompada después. No te miró re mal, eh. Confirmaron. Iba a decir que también de estas experiencias que uno se arriesga, de decir estoy cansado, voy, me expongo, me vinculo, que puede salir mal y en ese salir mal también te llevas un aprendizaje. 100% siempre hay algo. La verdad que no me gustó. O tuve una mala experiencia o no estaba para esto. Y también es válido. Es que creo que una de las cosas que, por lo menos hablando de mí, que me pasa, es un poco eso que hoy, con la edad que tengo, puedo elegir, ¿viste? Como dice que la verdad que por ahí es una construcción que me hice de una Agustina anterior y ahora soy otro, entonces es como construir otra vez eso. Pero, che, no hay nada para mí ahí. ¿Para qué voy a ir? Prefiero quedarme en mi casa, hacer cosas de la casa que me ponen feliz y que me dan alegría también. Que si invierto, porque es tiempo también invertido, ¿viste? Y entonces es como, a ver, uno dice, viví el presente, viví el momento, pero también para mí, por lo menos vivir el momento es eso, ¿viste? No sé. Por ayer hacer eso no tuve tiempo de acomodar mi casa y hoy me levanté. Ayer me fui a dormir, era todo un quilombo, y me levanté y era todo un quilombo. Y después tuve que ir a entrenar y vine a trabajar y mi casa es un quilombo. Entonces yo hubiera disfrutado acomodar mi casa, poner tal cosa, hoy me hubiera levantado más temprano, hubiera ido a hacer, no sé, digo. Entonces me pasa que por ahí lo elijo, pero por algo que ya construí de antes, ¿entendés? Entonces ahora con esta realidad que estoy viviendo, lo que sea, tratar de empezar a hacer cosas distintas como esto que pasó ayer y la pasamos bárbaro. ¿Romper la rutina? Sí. Porque fíjate que lo que vos crees, no, no, porque sea algo malo, pero es justamente que te rompió algo de tu vida cotidiana que es tener tu casa ordenada, por ejemplo. Exacto, sí. Sí, pero que si te pones a pensar lo podés hacer hoy. Sí, no hay tal crisis. Sí, 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 sí. Sí, obvio, no, no, es que no es una crisis, pero es como... Como eso, uno va creciendo y se va conociendo más también. Entonces hay ciertas cosas que no sé, porque sabés, che, o sea, la voy a pasar bien, pero tampoco es que me va a matar ni que me va a pasar algo muy loco, ¿entendés? Sí, sí, pero está bueno plantearse cosas. Macheamos bastante, además, con Abus. Machearon, mirá, tengo para leer un par de cositas, estoy en Twitter, pueden tuitear con el hashtag Red Flag, y en Twitter puso Rosita, puso hashtag Red Flag, estamos Fran Gómez en el programa, arroba Gregoroselló, dice Flor, si llame, por favor que se quede para siempre Fran, estoy a más de 600 kilómetros del estudio, pero vuelo a los celos de Gregoroselló, puede ser. Si llamo a Fran Gómez, ojalá sea conductor fijo en Red Flag, y llamo los jueves que están Fran. Y ahora entra Nico, quieto con el contrato, y estaba todo armada. No, 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 no. No, no, pero digo, está lindo, también que sepa la gente que si no se comentan, los estamos leyendo tanto en el chat de Twitch, como con nuestro hashtag Red Flag, que nos pueden comentar, y me gustó que ayer nos pusimos firmes, y sumamos seguidores, pido lo mismo, capaz que, no todos los días, pero día por medio, me voy a poner el, me voy a poner el ortigo, y hasta que no suba el número, claro, pequeño, ¿cómo es el Instagram? El Instagram es arroba Red Flag, que quiero creer que vos no seguís. Yo los sigo. ¿No seguís? Mirá que lo chequeamos en dos minutos. Vamos a verlo. ¿Te gustaría que en la biografía, no sé si va a entrar igual, la verdad, porque viste, son pocos. Guacho, a mí me re encantaría estar. Guacho. En la biografía. En la biografía. Con, eh, Manu Viale y Fran Gómez a veces. Sí, iba a decir los jueves, pero si querés ponemos a veces. Fran Gómez a veces. No, a veces no. Bueno, que nunca sabés, por ahí. Pero es mejor marketineramente, porque la gente entra a veces. Sí, a veces. No, no va los jueves. Y nadie sabe si un día pinta un martes en martes. Me gustaría aprovechar para pedir por ahí audios de, no sé, cosas de la gente que se haya obligado a hacer. Sí. Y después terminó siendo. Y después terminó siendo como algo que les quedó de copado. Yo creo que. Que les sumó, que lesó bien. Sí, porque me gustaba como título, si se quiere, para especificarlo. Si no puede ser sobre cualquier cosa, puede ser en el laburo. Pero siento que la zona de confort se ha hablado mucho en Luzu. Pero de esta especificidad, que es de zona de confort social, siento que no tanto. Pero si quieren hablar de que un proyecto nuevo, también está bueno. Sí, a mí por él me pasa con el entrenamiento que es menos que me obligué porque no es algo que disfruto y hoy en día lo disfruto. Mirá, y yo quería decir algo cuando lo estábamos hablando recién que es, somos una generación que para mí tiene un montón de cosas re piolas. Yo te voy a comer, bueno, hablando exactamente de eso, le debía a mi tío ir a comer la semilla que lo debía porque el abuelo lo comió con los seguros y como ustedes saben, yo cada 10 por 10 tengo un quilombo con el auto de un choque o algo entonces le rompo los huevos y yo. Y porque lo quiero, no es que no es una obligación, pero esa es la tipia, claro, ante los dos, me veo con una piba o con un amigo o algo y como que lo iba pateando y iba pateando y el lunes fuimos a comer y hablábamos de esto de los cambios de generaciones, él halagaba, fui con él y con Marcos también otro tío mío, padrino, y me decían de las cosas piolas que tenía esta generación, cómo lo veían distinto y yo les decía que creo que hay una mala, por ahí acá me pongo medio viejo tachero cuando digo John Joda, de que pasó a ser medio mala palabra la palabra sacrificio y acá me pongo medio vertigo al otro del otro lado capaz no le va a gustar pero voy a bancar mi postura es que como en esto de que es verdad que nuestros padres, nuestros abuelos, tantas cosas las hicieron obligadas que somos una generación que por suerte muchas dejamos de hacer la obligación, temo yo que a veces se va al otro extremo de que si no lo siento, si no lo esto, si no lo otro, lo veo también en vínculos como esto está muy de moda, me priorizo yo y yo en eso estoy de acuerdo y está buenísimo pero como cualquier área en la vida, cualquier extremo de eso está mal y yo creo que hay algo de la obligación como decías vos recién y del sacrificio, no sé, a mí me da paja decirlo a mi familia, yo ayer fui a dormir con ellos y me fui a dormir con Simón, fue de las cosas más lindas que me pasó en el mes, pero tipo por escándalo, con el gordo ayer me emocioné, o sea, realmente, yo ayer hubiera ido que se juntaron el húbito y Diego y de hecho era mi plan, me iba a ir a gato. hasta nosotros también te dijimos, che, venía conmigo. Y fue entre comillas algo obligado. Claro, pero después terminaste en sacrificio porque otras cosas me quedaban más cómodas, me divertían más, me eran más a la fácil y hoy me levanté y tipo, y mi viejo me dice, che, gracias que te quedaste ayer. Y digo, no, posta gracias a ustedes, pero si no haces ese mini esfuercín, tampoco es así. Igual también, no sucede. Para mí tiene que ver, no sé si 100% con eso, pero tiene algo, por lo menos en mi caso, con la recompensa rápida. Sí, totalmente. En términos de, no sé, si esto lo puedo resolver rápido porque voy a ir a un costo que capaz, ¿se entiende? 100%. Digo, arrancar plan de nuevo, yo ahora quiero arrancar clases de teatro, por ejemplo, que hice toda mi vida, ahora quiero volver. Y es como, bueno, pero si ya me funciona así, ¿para qué voy a ir un profe que tengo que hacer un año de teatro con gente que no conozco y tener que vincularme, cuando yo ya puedo actuar en mi vida, ¿entendés? A mí me pasó con el sistema de teatro. Bueno, eso, y cuando termina el año decís, che, zarpado, o sea, montón de herramientas nuevas, donde así gente, ambiente nuevo. ¿Sabes lo que pasa con las clases de teatro? Pasa de, porque a mí me pasó, yo hice muchos años de clases y lo que pasa es que a uno le da miedo entrar a un grupo nuevo, con gente desconocida, adaptarse, integrarse, tener que, no sé. Y con el teatro no les pasa, va a quedar medio agrandado, que también cuando va siendo medio conocido, a mí me iba a pasar de arrancar clases, siento que van a decir, y a ver a este, y por qué no sé qué. Yo siento, pues estimo, me da un poquito de cosita, entonces en pandemia dice individual, porque me da un cagazo, ponés una guilada, que no sé. No, yo justo estoy yendo, o sea, clases con, y hay un par de caras conocidas, pero muy pocas, entonces como que me sentí cómoda, pero a veces me pasa decir, uy, hoy tengo teatro, qué paja. Y después digo, no, dale, Manuela, si a vos te gusta, si cuando vas, terminás haciendo una buena performance, o por ahí tenés un día que de repente te hacen pasar, o decís, hoy no, hoy no tengo ni ganas de pasar, porque no tengo ni fuerza, ni estoy cansada, me levanté temprano, hice esto. Y después digo, che, qué buena clase que tuve. Bueno, por eso, porque... Qué bien que me obliga a venir. Y también para mí con las redes sociales es como eso, la recompensa rápido es muy como palpable, en términos, ¿entiendes? Palpable y tentativo, que sabes que haces ese sentido, te vas a sentir bien al instante. tentativo no, y tentás. Tentador. Tentador. Me gustó igual eso que dijiste, de con otras cosas, donde la recompensa es más directa. Pará. Fumarme un porro con un amigo, a las 20 minutos, la estoy pasando joya, o sea, y no hay ningún riesgo, es raro que no nos va a pegar el porro, me va a caer mal mi amigo de golpe, no hay ningún riesgo, o sea... Es la recompensa rápida, hago esto y ya tengo un... me sube la... en los Sims me sube como el... ¿Cómo se llamaba? La de... Igual me pasa también que ponele con lo que decían esto de... Vos tenés como ponele que si lo ponemos en porcentaje, tenés el porcentaje de tiempo que dedicás a cosas, ¿no? Un porcentaje de tiempo que dedicás a venir al laburo, un porcentaje de tiempo que dedicás a, no sé, a entrenar, comer, lo que sea, y también tenés ese porcentaje que se divide en personas con las cuales mejor te llevas y con la que más cotidiana tenés. A mí lo que me pasa y que me da miedo es cuando uno abre eso, vos ya tenés por ahí gente con la que la pasás re bien y sabés que están y son tu gente cotidiana y abrirle el espacio de tiempo a gente nueva que por ahí no conocés es quitarle también ese tiempo a esa gente con la que ya sabés que te llevas bien, que siempre están. Y entonces eso por ahí es lo que... Sí, sí. Hablo de mí, ¿eh? Como me hace ruido. No sé... No sé si miedo es la palabra, pero como que digo... Pará, le voy a dar... Este tiempo que lo podría estar pasando con esta persona que amo y que me encanta compartir, estoy ahora acá y por ahí podría estar ahí y eso me mata. Y entra... No sé si en tu caso, pero en mi caso entra una juguita de FOMO también. ¡Cien por cien! A ver, yo estaba en los chicos y estaba en el Hugo y Diego en Avant y yo estaba en mi casa tranquilo, más que ellos saben que tengo un serio problema barra adicción con la vida nocturna. Me mandaron un audio y se escuchaba la musiquita de fondo. Sí, claro. Había pegado el churro y yo estaba ahí full familia y un poco el lobo interior, ¿viste? Que iba a tomar de la rica y salí con los pibes. Era re picante, chabón, al final. Es un chiste, ¿eh? Se estaba chocando de las paredes el lobo interior. Sí, no, olvídate. Es eso. Yo ahora estoy obligándome que igual no me obligo tanto porque como que tampoco hice el hábito pero que me está sirviendo un montón leer antes de dormir. Que no lo hacía hacía muchos años. ¿Estás buenísimo porque... ¿Estás leyendo por lo de la vida? No. Estoy leyendo... Te vi en las historias, pensé que era una joda, te juro. ¿Qué estás leyendo? ¿Subiste algo que estabas leyendo? Lo soñaste. Creíste que estabas conectado con Fran pero ese es Franzo. No, no estoy... No, porque además... Con Dorito. Che, decirle el mundo este garantío porque... Franzo. Che, tranqui con Fran. Estaba leyendo la lectura esa que me pasó Franzo de... Nada, estoy leyendo un libro que no es que me acuesto a leer y me leo 35 capítulos pero leo... ¿Lo que podés? 15 paginitas, 10, 7... Bueno, es un montón igual. ¿Cómo fue bajando? 15 paginitas, 10, 7... Lo apuraba y leí a la tapa el hijo de puta y se le dio el TikTok. Leí a la... Y a mí no había arrancado un buen amigo aparte como no lo hagan tanto. Pero pará, pará. Te digo es... Depende de la noche. Qué tarado. Pero lo que hago es... Ah, ¿cuál hago 50 flexiones? 10, 12... Igual también leer dos hojas está bien. Pero pará, pero te digo es... Dejo de ser, no es que leo de polo a Chupete, digamos, agarrar TikTok. ¿Lo dejás y no vuelves más a Chupete? Chau, Chupete. Puse la alarma. Falleció Chupete en modo avión. Sí, la cuca ya pasó. ¿Modo avión? La cuca se me dio. La cuca es en el vagón de atrás. Adelante ya pasó. ¿Todas las noches? ¿Qué? No, la cuca. Pero estamos hablando de algo intelectual y me van con la pajita y me van con la pajita No, bueno, pero es que es él. Yo hice de acá nomás y vos la agarrás y por ahí está cargando un rifle o cualquier cosa. Que vos dijiste bajota. No, pero me preocuparía antes de irme a dormir cargar un rifle. Prefiero hacerme la paja, digamos. Es paranoico en el loco. Claro, sí. No, no, porque es muy inseguro mi barrio. Entonces yo cargo el rifle por las dudas. No, todas las noches no. Ah, un montón. No, porque hay veces que me gasto a la tarde entonces a la noche la guardo. Ahora estamos dando la lectura, ¿no? Sí. No, no. Y me sirve leer antes de dormir. Para mí la aposta es poner el teléfono en silencio y que no te vuelva a aparecer una puta notificación. Yo me siento y tengo un teléfono que me da la recompensa al toque porque mi TikTok me rompe. O sea, se lo coge parado todo porque lo tengo muy bien calibrado. Distinto al de Franzo que... Ponerme a leer que tengo que ponerme así al lado de una luz para ver el velador, no sé qué. Concentrarme. No puedo estar pensando en otra cosa porque me voy a la lectura, me pierdo el sentido de lo que estoy leyendo. Encontré una lectura que te divierta. ¿Qué estás leyendo? Ay, ¿cuántas veces me ha pasado eso? Te dije ayer, parece que joda, pero algo de Tupac. La historia, la obra Vida y Muerte de Tupac. ¿Estás leyendo algo de Tupac? Tenemos mucho en común de hip hop, porque él es muy rapero, Fran, no sabía yo. Hip hopper, guacho. Me encanta este sentido. A este hijo de puto la agarré con... A este hijo de puto la agarré con los amigos prepagos, tuvo que dejó de pagar tres, cuatro amigos y ahora se te consiguió otro amigo gratis. No, a juntar a tirar fría. Yo me voy a empezar a juntar a desayunar con el lugo, ¿sabés? Yo me quedo sobuda, ¿estás para hacer algún plan? Yo sí, el desayuno es más complicado. Merienda mejor. Hubo una que estuvo ya de festejo, si no me equivoco, Juli Carva, arrancaron los festejos, contanos un poquito. ¿Qué es Juli Carva? A ver, ¿cuándo fue el cumple? Ayer. A saludar. Mirá, ahí va. No me cae un carajo que más no hubiera trajo mate. Bien. Que te lo traiga Franza el mate. Claro, que te lo traiga Franza el mate. ¿Qué pasa? Me gusta este momento. Momento televisivo. ¿Qué hiciste, Fuimos a un bar con... Usaste la tortita, Vi. Sí, usaste la tortita, muy rica. Muy rica. Está buena, ¿no? Sí, está buena pinta. ¿Llenaste los lugares de crema que le sacamos con el dedo? ¿Te acomodaste? Bien, bien, pinta. Me puse tipo... Ah, no lo habíamos ni cortado, perfecto. Impecable, recibió. Ah, muy inteligente, muy bien. No, le metimos dedo. Sí, nada, ni par. Ya fue, eh. Sí, fuimos un bar. Éramos 25 personas. ¡Ah, la mierda! Un montón. Sí. Y movimiento Vita. Y tenía una terraza de Stalin a la noche, entonces cerraron la terraza ahí con lucecitas y todo y estábamos... Ahora, ¿y mañana vas a festejar? Y mañana... ¿Vas a salir? Con Pavo ir a la polenta. Bien. Se pone la polenta. Y el sábado... O sea, voy a dividir los grupos porque si no somos un montón. Sí, es una paja. Ful jodita. Pero sí, me encanta la cumplea. ¿Y el sábado? Y el sábado con otro grupo capaz vamos a bailar. No sé. La cantidad de vidas que tenés son la envidia de Franzo. Claro. Es que son del colegio y de... Yo con Franzo estoy bien. Para quién necesito más. Uf. La doble F, guacho. La doble F. No, la doble F me termina. F y F. La doble F. F, F, F. ¿Tenés General Motors? GM, va. Ah, la querés sumar. GM. Manu se bajó al toque. Manu no se subió ni un segundo. No, yo me subo porque hasta hace dos minutos yo no le era redicable en su vínculo. O sea, de repente te dejaran afuera y venís a buscar el resto de lo que sobra. Si alguien de esta dupla, si alguien era el que te incluía, ¿quién era de los dos? Ahora me despego de este solete que me dejó solo. ¿O no? Si tengo que elegir a alguno que me incluía, sí, puede ser. Bueno, la vida es hábito. Pero yo no soy segundo plato de nadie. No, muy bien. Muy bien, muy bien. Te ves el mismo mensaje que me llevó ayer a mí por WhatsApp. Dios mío, qué molera de arruinarme el programa de ayer. Una cantidad de puteadas que me comí. Ay, ay, ay. ¿Ahora qué es el chico que me gusta? Vamos a quedar prendiendo fuego. Sí, sí. Tenemos a alguien. Tenemos pijitas. ¿Hay pijitas? Muy bien. A ver. Me encanta la pijita. Una vez que salí de mi zona de confort y fue una de las mejores cosas que me pasó fue cuando estaba en mi casa un jueves a la noche. Era re temprano y estaba viendo que me estaba por hacer de comer pijama tranquila y me llevé un mensaje de Tinder para que vayamos a tomar una cerveza, que salgamos yo cero de salir y todas esas cosas. Y decidí dar un paso y decir, bueno, vamos a salir de la zona de confort y estamos en pareja hasta hoy en día. ¡Ay, qué lujo! ¡Qué lujo! ¡Me encanta! Recompensa a largo plazo y a tu. No, amigo, igual fuera joda y lo que quiero decir es para mí la recompensa a largo plazo o no sé si a largo plazo pero no instantánea para mí hace que te conozca vos como sos literal y te dan nuevos hábitos que a uno para mí adquiere y se siente mejor con uno. Yo me dormí re tranquilo, boludo, fuera joda como que bajo una banda cuando leo, por ejemplo, cuando entreno lo mismo y cuando entrenaba que decía vos hoy al principio era ¡Oh, qué paja! Esto no me gusta. Y agarrás el hábito y es una recompensa a largo plazo porque romperte el orto una hora tres veces por semana ponele que entrenás ese tiempo y no es algo que sí Esto me metí esta hora es increíble. Metí la quilada de once y media a doce media hora que dije voy yo no tranquilo en casa o algo sabía que me pasó Oscar dos y cuarto y dije a la noche tengo Fernández Congrego no puedo y dije voy media hora y me da una paja pero total pero está en el edificio y voy a un radio y es como eso obligarse a que podríamos hablar de otro programa porque no es el de hoy sería la antítesis de hoy también él a todo esto que de arriba a todo esto que estamos hablando pero también está bueno el decir que no también que es para otro programa también que es para otro programa ahora estamos hablando de los sí de hacer ciertos planes de salir de la zona de confort exactamente tenemos otro audio más hay más salgo de mi zona de confort social cuando en la facultad me hacen hacer grupos así grupos de trabajo la verdad no me gusta para nada preferiría hacer todo sola pero sin embargo los hago me obligo y en general saco buenas experiencias me sirve un montón e incluso ya el ir a la facultad los días por ejemplo no sé que se caga lloviendo que es mejor quedarse en la camita calentito salgo igual y nada en general no me arrepiento me cuento muy bien igual la banco a morir igual un poco la facultad no te obliga a los trabajos prácticos en grupo o te va a elegir si lo querés hacer solo o en grupo sí capaz no aplica tanto la recompensa a largo plazo eso porque es como algo dentro del marco obligatorio y bueno pero por ahí despega un amigo a la facultad y termina teniendo un amigo no no ni hablar es obvio pero bueno es un contexto más que es si no lo haces no aprobás claro sí si si tienes a recompensa a largo plazo ni hablar obvio se fue la jabro se fue todo pibirido todo pibirido ponete una música la que quieras hacemos la presentación de tres tipos huevo huevo pija pija huevo 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 pija pija huevo pija huevo che que buenas están las minas raja uh ahí va no ya volvió no mira pasa no que es este tema ahí eso rancho no no la masturbante ah todavía no hay vov pija que me dice la madre o sea la nube la nube yer mirá valendo a mí justo donde no sé pañé no no Ese Roquefort llevó a este día Es la única parte del programa que nunca hacemos Pero que no me tengo que tapar en los clips Porque es tres tipos comunes ¿Cómo andan muchachos? ¿Se me dieron la pija ayer? Sí, 15 Lindo numerí Llegó, llegó, llegó Gracias, Manu Chicos, estoy tomando mucha agua y me... ¿Fuiste al baño? Vos fue rapidísimo lo que hiciste ¿Vos vas corriendo por los pasillos cuando vas al baño? Sí, sí corrí ¿Sabés por qué? Porque no me quiero perder, me da... Lo cronometré ¿Y cuánto tardé? Porque dije, ¿por qué se fumaron así tan sin avisar? Dije, debe haber ido al baño Lo cronometré, tardaste un minuto veinte segundos Ay, re rápido No es nada Para lo lejos que está el baño ¿Qué está lejos el baño? ¿Te bajás los pantalones en el camino? No Pero la señal del... ¿Tenés cinturón? ¿En su casa no hacen eso? No No, tengo calza Ah, claro, calza es como abre fácil En su casa cuando van al baño No sé, ¿lo vas bajando en el camino? No No, no, boludo No, boludo, tardás más, claro Claro, te cortas de un buen ambiente Pero va a gustar, ¿tardás más, boludo? No, boludo Él tiene colchón al lado de inodoro Estoy en mi sillón del escritorio, hago así Y ya arranco Y acá está el baño, más o menos Igual es rarísimo irse bajando... Irse bajándose los pantalones en el baño Bueno, esa no la sigo, es tu amigo Ahí está Sí, ahí le soltaron la mano Lo banca igual No, secreto, pero termina Los secretos son de mala educación Esto lo tenemos hecho con rato Tengo que contar que cuando te fuiste hicieron tres tipos comunes Menos mal que apareciste y que solo duraste Menos mal Es un apodo que nos pusimos a hacer En un momento metimos el apodo Yo soy Queque y él es Queco Ya tiene un apodo Me mata como estar No, no, no Porque vos te das cuenta Yo hago planteos pero muy bajo Muy por lo bajo A mí me interesa saber qué piensa Queco de este tema que estamos charlando Que Queco y Queca Que es muy profundo No, no, fuera de la juega ya me está rompiendo las bolas, en serio No seas boludo Si ustedes ni se conocían, se conocían por mí, cara de pija ¿Qué son tan amigos ahora? Porque el mundo giró de una manera que terminamos un mismo programa El mundo es un pañuelo, creo Claro, ayer estábamos hablando y conocíamos 35.000 personas en común Sí, pero no entre ustedes Pero estábamos a esto Estábamos a esto Y bueno, pasa a veces cuando uno presenta amigos que se terminan juntando más de lo Probablemente pase que Machiamos, guacho Acá Rodri pone Guarda, guarda, Queque, que te quedás afuera del negocio de la ropita, Queque ¡Eh, ya formé! Queque Queque de Qué lindo quedó el uso, iba a decir eso Corre el celu Sí, queda atento a salir Corre el micro un poco ¿Les gustó, Manu? ¿Te gustó el buzo, Manuela? Hermoso Sí, me encantó A mí no me llevan Estamos contentos No, a mí tampoco me llevan Nos vamos a regalar a ustedes, obvio Entrás ponen la tarjeta de crédito y te compras uno No, no hay chance Tienes que regalar a los amigos y dicen que nos compren así nos apoyan A mí, Dieguito me dijo que me quería regalar un buzo ¿A igual ya te hemos dado a vos, Manuela? A mí me dijo que ya te hemos dado a vos, Manuela, los usamos mucho Por eso, ya nos regalamos un montón Diego, te quería regalar un buzo, la casa, te regalamos todo En la primer tirada ya regalamos mucho Si la primer tirada no estabas vos Sí, estaba No, no estabas Hiciste modelo Pero no eras propietario No importa, pero estaba ahí igual ¿Te sirve de ser propietario? ¿Estás comiendo un porcent ahí? Sí, ahora Ahora está comiendo un porcent ahí Ahora seré como socio Porque todo lo que sería pellizcar algo Está ahí primero, en primera línea Pellizqueta Sí Está bien Ayer hablábamos de eso con Fran también Sí, mirá En un momento te caen las fichas y la puta madre Hay que avivarse, boludo Hay que avivarse, boludo Todo bien con el arte, todo bien con... Hablaron de todo ayer, Ciencias Sí, parece que hablamos mucho No hubo celu de por medio, no hubo ni un minuto de Ah, bancame, porque tengo... Nada Tremenda Sigo hypeando, sigo hypeando Vamos con otro audio, ¿les parece? A ver Pellizconi Agustín Pellizconi A ver, ¿otro audio? Sí, no sale Hola chiquis Ayer estaba medio caída del bocho Y había quedado con una amiga para ir a una subasta de arte Yo no entiendo nada Ella está en ese mundo Me obligué a irme Porque Posta estaba muy caída del bocho Y me puse en pedo Había vino muy rico Toda gente muy cara, carísima Y la verdad que fue un nochón No entendí nada de arte Pero fue un nochón Mirá si conocés al amor de tu vida En esa salida Decís, che, estoy al pedido, mi cosa No sé qué, de repente conocés Es que pasa que cuando uno está mal A mí me pasa que cuando me pongo mal Por más que me obligue, no puedo salir Yo creo que soy la persona como menos o más indicada para estar sexista Porque a mí como que salir y todo esto que están hablando No te cuesta nada No te cuesta nada De hecho a la alfombra de ayer nosotros nos mandamos porque el crédito No, a eso también hay que mover Supongo que es un poco fuera de esa zona de confort Y de hecho, boludo Como que yo te recontra Tengo presencia Vos siempre me invitás a un montón de planes Y para mí sos hoy en día como A mí no me invita mucho No, a mí tampoco No terminó la frase aparte Me voy a rezar No, como me diría como Yo también igual, ¿eh? Que me encantó conocerte también por eso Porque siempre me propones cosas Estoy contento, admito Necesitaba Sos como ese amigo que es re salidor, ¿viste? Entonces sabés que si no tengo Creo algo va a tener Traté de no ensuciarlo Vení bien No, bueno, pero ahora que vivimos cerca Nosotros también podemos Ah, ya tenemos sus direcciones Sí, se me van a que nos juntamos A sábado Vamos a ver qué comida Con la crew de Frank A rapear, con mi crew ¿Tenés una base, Buda? No, no me rapeo Sí, una vasita Una, dos rimitas Vamos a ver Yo no voy a rapear Pero antes voy a hablar con mi amiga Don Uvial Se me dejó de ir Vengo con toda la rima Yo te quería decir, amigo Que estás muy bien de carita hoy ¿Escucharon lo que dijo? Sí, estás muy bien de carita Y eso que yo le hice skin care Gracias Pero deberías Bueno, puede ser Puede ser porque arranqué primero El día temprano que les conté Y los de mi viejo que me quede Y ahí desayuno Sí Usé el queso untable Que me recomendaste vos Yo lo compré Y que en los de mis viejos Estaba Así que se ve que ya estaba metido En la movida Es riquísimo Es muy, muy cremoso Lid, desayunar con esto A mí me cambia la cara A mí me cambia la cara Y pera que está acá Ahí tenés uno Mirá que querés mostrar Quieres mostrar el producto Me encanta Frank metido Cerca de la carita Es más El martes me llevé un par de estos ¿Vieron que lo mostramos? Yo los compré ayer Y de la veladerita de acá Me llevo un par de mi casa Y de ahí no lo dejo de usar Chicos, en serio Es más Capaz que este También se viene para casa Directamente Me encanta No dejen de probar Toda la línea de queso Untable Finlandia Que queda riquísimo Con tostadas Pero también va bien En sándwiches Tartas, postres Y muchas recetas Yo cocino mucho con Finlandia Real Pero yo cocino mucho con Finlandia En vez de ponerle crema Lo reemplazo con Finlandia Real Posta, tipo a los fideos Me pongo una crema Le pongo un poco de Finlandia ¿Saben la que hice? Quizás mucho queso A medio de gordo Me encantó Me hice Lo único que hago de cocinar En mi casa Pero lo único que prendo La sartén Porque yo no cocino Es prendo la sartén Para hacerme los tostados En la sartén Lindo Le pones un poquito De mantequini Sí, muy mínimo Y le tiré un poquito De Finlandia Queso Uff Cozo el tostado así De vuelta y vuelta Y ahora tengo un hambre Buen tostado Tengo hambre también Buen tostado Pero quiere decir Que describí algo Que Pero es como que El Finlandia Te hace como Te lo pinta Te pinta el plato Exactamente Muy bien Les agradecemos A los amigos de Finlandia Hoy tenemos Aparte del señor Frank Gómez Que viene los jueves Tenemos columnista Ya Vino una sexóloga Sí Mirá Vamos a ver sexo Un rato Vamos a hablar de un tema Que a mí Algo en especial Tanto No consumo Tanto No me gusta De sexo De qué vamos a hablar De la pornografía Vamos a hablar Me gusta este tema Yo tengo una habilidad ¿De qué? ¿Sos muy pajero? ¿Tres al hilo? Te puedo De hecho Fui una vez Una ronda de talentos Porque era bueno Bueno en esto ¿Qué? Puedo decirte En menos de 60 segundos O sea en un minuto Más de 50 actrices Y actores porno ¿Están para jugar A un barquito carriero De actrices porno? Si quieren Yo no conozco No quiero que diga Más de 50 ¿Dijiste en un minuto? Más de 50 en un minuto Claro que creo ¿Estamos para tirar El ronómetro? A ver No te rapeo Pero te digo ¿Es en serio? ¿Es en serio? Yo no sé que es una cosa Más de 50 en un minuto Con cada 10 Ya me parece una locura Sí Acá tengo el reloj Yo voy Listo ¿Preparados? ¿Preparados? Kentra Luz Carlos Ferrer Nicol Aniston Jordi Elinio Polla Brandy Love Lizanne Lizanne Nicolés Llega Nicolés Aniston Lola Lola de la Vega Esperanza Gómez Esperanza Gómez Lindo Colombiano Ah Me gusta mucho su laburo Lana Rhodes Bueno si lo pensás El que hace publicidad Los boxers No hace porno Pero está parecido Son boxers Johnny 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 El Lola Dale hijo de puta ¿Cuánto voy? Tiempo 12 dijiste 42 segundos No dijiste tanto Habrás dicho 15 Pero igual es un montón No conozco ninguno De los que nombraste ¿Ninguna? No Yo sabés que boludo Es una fantasía En otra vida Voy a haber sido doctor porno Ya no la hubo Me divierte ¿En serio? Está bien Estás casi haciendo lo mismo Pero sin que te paguen Claro Yo tengo mis videos Oye Estás pariendo un montón De De platano Pero pensá que No sé si a Finlandia Le gustaría que yo esté ¿Entendés? O sí No sé Hay mucho trabajo Con ese tema Vamos a estar hablando Con Francesca Añecki De esto En breve De la pornografía Pregunto Que no sé si es para hablarlo con ella Porque capaz que Es una pregunta más de mercado Y no tanto de sexo Pero ¿Qué? Only Fans Oigo toda esta como Nueva explosión De redes sociales Donde se trabaja Con el cuerpo Hace que Empiece a haber una industria De porno A la Argentina Un poco más Mainstream Obvio Para mí Y para mí En muchos aspectos Mucho más sana Porque al ser más amateur Y ser un poco más realista Es un poco más real Que esta cosa Que está Badurnada Aceitada Porongas así La mira perfecta Que no sé cuánto Tiene que haber un poquito más De verdad En serio Supongo que tiene La En este caso Actriz o actor Por decirlo de una manera De Only Fans O del contenido erótico Que fuese Tiene como un poco más De libertad Creo económica Que Irte a trabajar Para no sé Una empresa como Ni hablar Ni conozco Estadounidense Yo me acuerdo Que Mira Califa Que es otra Que Califa contó Todo lo mal que la pasó Y la mayoría Que cobraba dos pesos Y que tipo La mina era súper viral No podía salir a ningún lado Y el contrato La cagaban mal Nosotros invitamos Dos chicas Si no los tratos Si acá vinieron dos chicas Que decidieron eso A hablar de Only Fans Y estuvo bueno Yo después me dejó De charlar también Ah si Con las dos No con una Y la otra filmó No no Volve a charlar No es que fue A tomar un café A tomar un café A charla No la filmaron Ah pensé que se llamaba Un podcast Tomaron un coffee No 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 Para nada No charlaron de lo buena Que estuvo la charla En Red Flag Exactamente Estuvo bueno eso ¿Está entre nosotros? Si está ahí sentado Ah está ahí sentado ¿O no? Si ¿Y por qué? ¿No quiere venir todavía? Si pero está esperando Que la hagamos ¿Qué hace Hugo? ¿Qué hace Hugo? ¿Qué se ve? Está preguntando Le está diciendo Que está teniendo problema Con la pornografía Está dando la charla Técnica de previa Me empecé a seguir Con Hugo en Instagram Si Si ¿Está lista para venir? ¿Huguito estamos? Estamos hablando de vos ¿No está escuchando? No vos Si pero estoy preguntando yo a ella Ah perfecto Fuerte el aplauso Si bien ¿Está Francesca? No entendíamos la secuencia Estaba Lugo dando la charla previa Muy buena Gracias El aplauso para Francesca Mepi Sexóloga Capa Genia total Genia ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola ¿Cómo va? Muy bien Agarrá cualquier mic El que quieras Y pará Pregunta a la vez Si estaba chamullando Lugo ¿Estaba pidiendo boca? No Yo pensé que Lugo Estaba preguntando algo Sobre pornografía Lugo si siente mil con las kinkers Me parece que está Si está agrandado Que vino radiante Le está tirando todo Estoy de acuerdo Le estaba preguntando ¿Me puedo poner skin care en los huevos? No Ahí no 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 es por ahí Siento que de alguna manera Minimamente Fue una mínima falta de respeto a Francesca Y no le voy a permitir al aire No ¿Cómo? ¿Qué qué? Muy fuerte ¿Qué qué? ¿Qué qué? Bájate ahí Lo buen puto si hay alguien Que no creo que tenga tabú Perdón Francesca No, claramente Estaba muy metida en acomodarme Así que no Lo pasé por alto No lo sabía No lo sabía No lo sabía No escuches Estoy de acuerdo ¿Cómo está Francesca? Gracias por venir al flag No, gracias a ustedes Recomendación de Mi misión Manu Vial Es seguidora tuya Sí, lo sé Linda Fran La idea Bueno Si todo sale bien Y tú la pasas bien Es que esto se dé Continuamente Que vuelvas Y que sean distintos temas Aclaro eso Para preguntarte ¿Cuál sería el tema de la fecha Que veníamos hablando? Bueno, sí Obviamente el tema de hoy Es el porno Que vos dijiste Que estabas medio lejos ¿No? Que no te ocupaba mucho Ah, sí Y únicamente no No, no Sí, sí Sí, porque después había más actrices que él Sí, sí El que juega Y me regalé yo Tiene el tema que cuando habla parece que no Pero jode todo el tiempo Ok Esto es mentira Ahí sacaría sacándole la ficha Sí Tranquila En un día le va a sacar la ficha Simón Freud diría que detrás de los chistes Hay un montón de verdad Sí Justo no es el caso No es el caso Sí, irónicamente La inversa No, no Me gusta Tengo mis mambos con la pornografía Siento que muchas cosas Lo hablábamos hoy en la nota con Neo A muchos chicos que crecimos con el auge de internet Nos ha arruinado un poco la cabeza Siento cierto tipo de porno Que no es que sea todo Pero te dejo que hables Vamos a hablar de eso Porque siendo que es la primer columna que tenemos Es como ¿Dónde empezamos? Sí Medio lo primero que vimos de sexualidad A no ser de que hayan visto a sus papás No, gracias a mí No, por suerte No tengo ese trauma Yo también ¿En serio? ¿Viste? Y ahí Ay, no, no, me muero A mí trababan la puerta Y yo era insistente Y una de las trabadas de puerta Cinco hijos Me acaso se la pasaban culiando Y en una de las trabadas de puerta Escuché lo que no quería escuchar Bueno, pero una cosa es escuchar Y otra cosa es Sí, culiándome así que el pelotudo está afuera No, mentira Dejá de asociar a tu papá así Que te va a... No, fue la mamá esa Esa fue la mamá Que no deseado sería más feo Sí, no deseado esta furia El tiro anterior está haciendo fuerza La furia no salga como el anterior Pero sí Bueno, entonces A no ser que hayan visto Como en nuestro caso A nuestros papás Una de las primeras De lo primero que vemos De sexo Es el porno Sí O sea, al alcance total De la mano ¿Ustedes tienen anécdotas así? ¿A qué edad vieron? ¿Se acuerdan? Yo claramente soy Creo que una excepción Ajá En mi grupo de amigas Estaba mal visto el porno Claramente O sea, yo no consumí porno de chica Real, soy sincera Empecé a consumir porno de más grande A los 24 ¡No! Re grande No, en serio Te recreí No iba a decir una cosa Yo, perdón Pero te interrumpí No, no, no Está bien Digo, es que mi grupo de amigas No era común No sé Estaba mal visto Igual para la mujer Siempre yo como más Todo hasta el tema De la masturbación Mucho más tabú También se va a hablar No me sorprende por ahí tanto Yo en mi adolescencia Te voy a decir Agarré todo el cine erótico De Flintstone Y todo eso Que era como Claro Emanuel Que no cogían igual No se veía penetración Emanuel 5 Emanuel 6 Emanuel vuelve del futuro Emanuel contra el Contra la vulgaronía ¿No? Emanuel era un robot Sí, Emanuel robot Se ponían unos Con unos visores Y veían otras cosas Sí En mi época estaba Que Porque ustedes tienen Más o menos 30 Sí Por ahí Yo estoy más en los 39 tengo Y se veían los programas Tipo Playbook Que se yo Que veías todo En un ladito así Y querías enganchar Enganchar algo Yo en primera Fue con mi hermano Que le encontré Una revista Que tenía Ah bueno En el techo de casa Por las revistas Una vez lo vi Y fui tipo Subí Y vi las primeras tetas Totalmente Pero qué pasa Yo a ver No estoy en contra Del porno Está buenísimo Verlo como Como parte De otras prácticas Que uno realiza Pero Si es importante Que sepamos Que nosotros Nuestra educación sexual Como no tenemos Educación sexual La mayoría de ustedes Seguramente no tuvieron O como yo Una clase Que era para Para las personas Con pene Nada más Que a ver Cómo se ponía El preservativo A nosotras Ni siquiera Les enseñaba A nosotras Las toallitas Como si fuese Parte del sexo Entonces bueno Al no tener educación sexual Nos terminamos educando Con el porno O sea educando Entre comillas Porque obviamente Sabemos que no hay educación Y según los últimos estudios Se empieza a ver porno Entre los ocho Y los once años O sea cada vez más Actualmente Actualmente Porque cada vez más Tenés acceso Yo me acuerdo De ser muy niño Y que mi mamá Esto lo cuento Porque es un país Muy católico En el que vivimos Y le había pasado Mucha gente Yo me acuerdo Mi vieja me sentó Yo vivía en Estados Unidos Y busqué la palabra Era house La página Que es una manera Creo que es Prostituta en inglés No sé bien Y le mentí a mi mamá Que quise buscar Una manguera Que es house Y le tuve que mentir De verdad Que le erré una letra Porque era ¿Cómo vas a haber buscado eso? Era como Está mal Y era muy chiquito Me acuerdo Y me sentí mucha culpa Pero bueno Si pensemos Que si es entre los ocho Y los once años Es la curiosidad de esto De la falta de que te hablen En tu casa En la escuela Entre tus amigos Tus amigas Y demás Entonces que querés saber Un poco Y decís Bueno voy a buscar Y entonces ponés sexo Ponés palabras Por ahí no ponés porno A los ocho A los once Pero empezás a buscar Desde ahí ¿No tiene que ver un poco Con lo que está pasando También con la música? Porque yo la verdad Que no recuerdo Que a los ocho años Sí, escuché Pero sí Hoy en día veo Nenas de hasta menos Por ahí De ocho años Que hacen danza Y por ahí van con profes Que les ponen a bailar Temas Recontrasexuales Y encima la coreo También es recontrasexual Entonces No sé Hace poco vi Me apareció en Instagram No me acuerdo de quién Tipo la hija Y sí Hasta abajo Perré Dámela duro Y la nena Como Es como un tema también Que ya desde más chiquitos Está resexualizado Y el baile Está resexualizado Y lo que dicen Yo no recuerdo No sé O sea Había también Pumbia O lo que sea En mi época Que escuchaba No sé si era tan chico Y si podía entender tanto Y no estaba tan ligado A lo corporal Porque no era tan común Bailar O ver Hoy en día Como todo el mundo Ve en TikTok Bailes y Challenge Y hay nenitas Y hay nenitas ya haciendo Challenge Que tienen movimientos Super sexuales Y es tipo Re Pero ese debate me gusta Pero por lo que está diciendo Fran Desde siempre A los 8 años La gente igual Entraba a Google O a esa hora No, no Más ahora No, siento que Existe No, digo que Hay internet Estoy diciendo Yo siento que Los pibitos Siempre le entraron A chismosear Por TikTok O no Había algo De poner esa palabra A ver qué pasaba Sí, pero Las computadoras Eran más difíciles De acceder No era ahora Tenías una de todas las familias Tenías una sola Entonces era más complicado Pero sí, bueno Empiezan a partir de los 8, 11 años Y también es mucho como una escuela Entre comillas Porque obviamente No es lo mejor que hay Para aprender Para muchas adolescentes Por ejemplo Que por ahí te dicen Hoy en día Yo tengo muchas chicas Que me escriben Y me dicen Que todavía no tuvieron sexo Pero que sí hicieron Oral, ¿no? Que esto es otro tema también Que el sexo Es solamente la penetración Y oral es como Si todavía no tuve sexo Y entonces te buscan En las películas porno A ver cómo empezar Desde ahí Y cómo aprender ¿Por qué? Porque en la mayoría De las películas porno Siempre hay O sea, sexo oral Es una de las principales De lo que vemos, ¿no? Entonces Como que buscan ahí Cómo aprender Y desde un lugar Que sabemos Que en el porno tradicional Que es el más accesible Que nosotros tenemos Porque ustedes después Hablan de OnlyFans Y demás Y hay un neoporno Hay porno que está buenísimo Que tiene un montón De cuestiones Que no tiene el porno tradicional Y que podríamos tomarlo Como un poco de aprendizaje Pero en el porno tradicional Hay un montón de cuestiones Que no se toman en cuenta Entonces Si nosotros Sin Teneres Y miramos porno Y directamente pensamos Que eso Yo por ver tanto porno De pie Que hay que caer en el pixel Pensaba que una vez Iba a ser una piba Y me iba a decir No tenés cómo pagarme Y no funciona así Claro, totalmente Tipo esperaba que se atasque Alguien en el microondas Y esas cosas Bueno, pero no le pasó nunca El microondas no le lavo ropa Claro La lavo ropa Y no puede salir la tía Y diga No, yo vamos a salir Y te venimos juliendo Y no sucede Chico, es mentira el porno Bueno, y hay muchas consecuencias Si quieren Que vayamos por ahí Y de forma más Es muy morboso Eso, hasta qué punto Digo, hasta cuándo Está bueno Y decirme Estoy pasando También Totalmente Yo siempre veo un ejemplo Que me parece Como bastante visual Que es Que nosotros Por ejemplo Si vemos una película Tipo Que ahora está de modo Rápido y furioso Entonces Cuando vos terminás De ver la película Ya medianamente Sabés que hay un montón De reglas básicas Que uno no puede salir Por la avenida A 200 kilómetros por hora Porque tenés Más o menos Un manualcito Para guiarte En cambio Cuando vemos porno Sin educación sexual Que no la tuvimos Ni siquiera los adultos Ni los chicos Ni los adultos Entonces ahí Es como que Un montón de cosas Que se replican En las porno tradicionales Después vamos Y lo queremos hacer En un encuentro tradicional Como cuáles Vamos a ver Primero El uso del preservativo Ya todos sabemos Que tenemos Que utilizar preservativo Pero está súper naturalizado En las películas En las porno Y en realidad También si nos metemos Un poquitito más En cualquier otra película Que generalmente No vemos Que se puso Se está poniendo En el momento De que se aprueba Poner esos preservativos En ninguna de las películas No hay presupuesto Para esa escena Va directo a los bifes Va directo Entonces ya sabes Mucho menos Campo de látex Que es el preservativo O la forma de cuidarse Que tienen dos personas Con vulva O en el sexo oral Todo eso no existe ¿Cómo es el campo de látex? Campo de látex Vos tomás Un día hacemos Si quieren Tomás un preservativo Lo cortás Tipo así Te queda como un rectángulo Y ese rectángulo Vos lo tenés que poner Hay algunos arneses Que uno se pone Y le pone ahí Ese rectángulo Abrochadito Y si no Te lo tenés que poner Y que te quede Porque la realidad Es que se mueve un montón Y con eso Vos podés hacer frotación Dos personas con vulva Porque recordemos Que preservativo Para personas Que eligen Estar con otra persona Con vulva No hay No se vende Entonces bueno Tienen que utilizar ese Y lo mismo Para sexo oral Cuando hay preservativo Para si vos le querés Hacer sexo oral A una persona con pene Que obviamente Una persona Que vos estás conociendo Y demás Que se yo No tu pareja Por ahí estable Y entonces utilizás Preservativo para sexo oral El preservativo para pene Pero para hacerle sexo oral A una persona con vulva Si querés cuidarte De las enfermedades De transmisión sexual Tenés que usar Este rectángulo Que es con una fiasca Es cortando Un preservativo De pene Vamos a decir que está mal El 80% Digo bien Digo una cifra No de la Universidad de Michigan De lo que considero yo De las personas Que se dan sexo oral Uno al otro No 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 totalmente Es como que está bien De que eso No va a pasar nada Y está mal Y cortar En realidad En los riesgos De las enfermedades De transmisión sexual Son altísimos En lo que es el sexo oral Y cortar el preservativo Digo es de antemano En el momento que Porque imagino Se pica todo Y es Ah vangame para vos Si vamos a cortarlo Para que Se me bajó Trajiste tijera Es re art attack Es re art attack Mal Trajiste tijera Nunca me lo había puesto A pensar eso Claro El tema de que no tenemos Como No Totalmente De dos mujeres No No Y es lo mismo Totalmente Lo que no hay Es embarazos Entonces muchas veces Es como que nos cuidamos De los embarazos Entonces como En sexo oral No hay Y fíjense Dos personas con pene Que tienen sexo anal También es como Me cuido de los embarazos Ahí no pasaría nada Como dos personas con vulva Pero bueno Las enfermedades de transmisión sexual Están igual O sea que hay que cuidarse igual Bueno En la porno Una de las consecuencias No hay nada De lo que tiene que ver Con los preservativos No hay consentimiento Que esta es la regla básica En cualquier encuentro sexual A ver Pensamos que Si nosotros estamos viendo Dos personas Que están teniendo Tres o cuatro En un Ahí en En una porno Pensamos Bueno Si de antemano Hubo un consentimiento Están ahí haciendo esto Pero si nos ponemos A pensar bien Cuando uno habla De consentimiento No es solamente decir Bueno Yo me encontré con vos Y decimos Bueno Si vamos Queremos tener sexo Sino también Que dentro del momento También determinadas prácticas Requieren consentimiento Por ejemplo Si yo estoy en Un sexo vaginal Y de repente Querés hacer sexo anal Vos me tenés que preguntar O de alguna manera Como que Que corporalmente Uno te dé el ok Y te dé el acceso Pero en las porno No es directo Tipo va de un lado al otro Va de boca Vagina Perdón Otra cosa Muy importante No se pregunta nada Entonces después No preguntamos ¿Por qué? Porque estamos Familiarizados con eso Total No se pregunta Sino también En ese caso Si vos estás haciendo Sexo vaginal Y después querés hacer sexo anal Tenés que cambiarte el forro En realidad es al revés Claro Cuando es sexo anal Después pasás de nuevo Si querés hacer Si vos querés Vos estás haciendo sexo ¿Cómo es? ¿Te interesó? No pero es real Porque eso la gente Como que dice Ah bueno ya está Tico preservativo Pueste y ya está ¿Sabés que con franso Parecemos que somos dos nenes Que están en quinto grado Cuando van a dar la charla Y están haciendo riéndose Perdón No no pero es parte Es parte de Yo también me estoy riendo Bueno Pasamos Bueno como es Yo no lo practico Pero por ejemplo No me lo practicamos Si vos estás haciendo No estoy muy fan de sexo anal Si querés lo cuento Si vos estás haciendo sexo anal Tenés que cambiarte el preservativo Para volver de nuevo A hacer sexo vaginal Claro Pero si pasás de la vagina De la colectora Puedo bajar tranquilo De la colectora Para el otro lado Para la paramericana No Ahí tenés que cambiar Totalmente Porque obviamente Hay un montón de bacterias En lo que es la zona anal Entonces nunca podemos pasar De anal a vaginal Si de vaginal a anal Y si queremos pasar De anal a vaginal Tenemos que cambiar El preservativo ¿Y qué pasa con el sexo oral? Lo mismo Perdón Lo mismo con los juguetes Lo mismo con los juguetes Si estamos por ahí Decimos Tengo un juguete Y lo estoy usando anal Si después lo quiero poner vaginal Tengo que limpiarlo Sí, sí Exactamente Y con el exceso oral Es igual de peligroso Que el Si vas por la parte de atrás Digo Porque hay más bacterias Pero eso quiere saber Si chupa un ano Si se puede enfermar de algo Sí, y sí Hay bacterias No, no, pero no eso Pero digo Hay más bacterias Sí, hay bacterias Lo que sería la vagina Totalmente Totalmente Hay bacterias Y bueno, obviamente Estamos expuestos En La verdad Estamos re expuestos Al final Pero Tengo mi otra compañera Que me dice ¿Te podés comportar Como si estuvieras 32 años? Bueno, después ¿Y usted tiene que ser Tatarado? No soy yo Yo estoy aprendiendo un montón Después, ¿cómo le pido Perdón a Francesca? Porque son dos nines Que tipo Teta, teta Me cae mil puntos Y estoy aprendiendo un montón Yo estoy re adulto, ¿no? Sí Yo estoy re adulto, no me está animando a hablar Como, boludo Hablan de si no tenés miedo Prefiero que ni hable Que se ría, pelotón Ella hizo la suya Dijo 15 en 40 segundos Es verdad 15 actrices y actores Está bien Ya te retirás Hay 10 que es a chequear Si están bien los nombres Pero 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 Está buenísimo Bueno, después el tema De las difunciones sexuales Después de ver porno Hay un montón de ¿Cómo sería eso? Perdón Difunciones sexuales Que vendría siendo Por ejemplo No tengo erecciones No llego al orgasmo Un montón de cuestiones Que cuando uno mira porno Hay algunas cuestiones que sí Por ejemplo Pensemos Yo estoy acostumbrada A mirar porno Bueno, la mayoría de los Videitos porno Ustedes lo habrán visto Son que duran 3, 4 minutos Sí Entonces en esos 3, 4 minutos Yo ya me masturbé Ya llegué al orgasmo Listo, ya está Cierro el Por ahí te viste dos Pero con suerte Sí, la piso un par de pestañas A ver con cuál te definir Bueno, pero después No hay mucho tiempo más Estoy durando el miedo Muy bien Eso Bueno Entonces Y después cuando uno va A un encuentro sexual Con alguien Es como que Vas a Pretende que sea 3 minutos Te cae de noche Claro, decís Bueno, como estoy Si estás muy acostumbrada A ver porno A masturbarte En 4, 5 minutos Y llegar al orgasmo Y después te encontrás Con qué Cuando estás con otra persona Esas cosas no suceden Y lo mismo A nosotras Que muchas veces Nos pasa lo mismo También esto de decir Bueno, cuando uno está sola Y dice Yo sola re llego al orgasmo Pero cuando estoy con alguien No logro Entonces también pensar Que en la mayoría De los encuentros En las porno Es tipo La persona con pene Penetrando Taca, taca, taca Nunca se ve bueno Está frotando el clítoris Está tomándose el tiempo Por eso siempre me dice Que no culé de esta manera Hace los franzos Que me hicieron Dice que no Que quede solo así Claro Por eso a mí me gusta Ver la historieta Cuando yo veo porno Veo Hay algunas que tienen Como un poco Que llega a la casa De ella A ver la mirada Sí A mí me gusta Yo si no hay historia No A mí me gusta No puede Directamente al grano No me gusta No me ¿Vos salteás la historia? No Yo también la salteo Porque son malísimas Son malísimas No importa No me contás Mentirme Me pongo a ver un capítulo De ver que Te da raro Prefiero ver algo Que está más armado Yo miro un video De 10 minutos Yo arranco Ya arranca el video Y yo me estoy recién acostando Y veo Y tipo Bueno Yo les voy a Estiré un tip A los jóvenes Del otro lado Si encontraste el clip suelto Y de repente Si no está la historia entera Porque no quiero pagar la suscripción Busca el título exacto En Google Y en alguna otra página está Porque yo no me sigo En los 4 minutos Que me cortó una página Quiero verlo entero Sí A mí me gustan las historias Bueno El que está bueno Para vos Manu Entonces Es que busques X Confession Es de Erika Last Que es una directora No No saben lo que Es otro tipo de porno Es un neoporno Es un porno Con cuestión de género Con visión de género Yo veo Yo veo en la página Esta Beleza.co Y ahí encontré Es una página Creada por mujeres Y dirigida por mujeres Es más leve Yo arranqué por eso Porque antes me daba Un poco de impresión Voy a ser sincero Pero un poco de cosas Ocho grones Lechiendo a una piba Era muchísima data No era un montón Es más Voy a decir Que arranqué viendo Porno lesbico Al principio Sabés que Acá en Argentina Para las mujeres Uno de las Categorías Que más se ve Que está en el top De las tres Más vistas Es la del Sexo lesbico Entre propias Mujeres Que por ahí No son lesbianas Me daba mucha impresión Me daba Sí, no sé si impresión Pero me daba violación Es más violento Más violento eso Me daba violento ver Hombre y mujer Entonces arranqué Arranqué viendo Porno lesbico Es un debate Igual que hemos Hablado acá Que tiene que ver Con el tema del patriarcado Qué loco De que ya ve Porno lesbico Y no son No, no, no Para nada Yo me daba Muchachos Ayer estuve viendo Porno gay Durante cuatro horas Y me dicen Creo que onda Te gusta la happy ahora Viste que no sé Viste que es un poco así Sí, pero también está Que es un día Lo podemos hablar También está Que si a vos te gusta Por ejemplo El sexo anal Para vos no dar Sino recibir Y también Es una práctica Y entonces se piensa Bueno, no Entonces ya Tenés la etiqueta De que sos gay O sea como que Yo tengo una pregunta Que por ahí No tiene que ver con el tema Y no sé si vos sabés eso Pero es verdad Que de chicos Escuchaba como que Pajearte mucho hacía bien Viste que no sé Si es algo Que le pusieron Justamente como para que Estés todo el tiempo Viendo porno O lo que sea Por Digamos, para generar eso Ese consumo Digamos ¿Qué tal Si hay ¿Qué es lo recomendable? Ponele ¿También la pregunta? ¿Cantidad de día? ¿De día? No sé No, mirá No sé si hay algo Pero entiendes a lo que voy Como que es verdad Que yo de chicos Escuchaba como No, no Hace bien a la salud Hasta te decían Como Hace re bien Hay que pasarse todos los días Como Pero como también Como también decían Que estaba mal Pajearse Bueno Pero por eso mismo Eso también era un mito Entendés Que era justamente Para Reprimir Todo eso Que la mujer haga eso Porque la verdad Lo que tiene que ver Con la masturbación Es pura y exclusivamente Para el placer Pensemos La realidad Es que lo hacemos Después un día Podemos hablar De que hay ejercicios Que son de masturbación Para la eyaculación Precoz Que uno lo puede practicar Hay un montón de cosas Están buenísimas Pero Más allá de eso Es para el placer Entonces para nosotras El placer por muchos años Estuvo re Retrabado Entonces obviamente Que no Pero en cuanto a lo que vos Preguntas De frecuencia No es que Sea Cuanto más te masturbas Mejor Sino que si es verdad Que es para la salud Que es saludable Masturbarse Que además de lo que Tiene que ver Con el placer Por un lado Es el autoconocimiento De tu propio cuerpo En ambos sexos En ambos Totalmente Que vos puedas saber Por ejemplo Cuando decís Muchas veces se dice Ay yo estuve con un pibe La primera vez Fui, estuvimos Que se yo Pero no llegué al orgasmo Y le echas la culpa A la otra persona De que Ay no me hizo llegar Y la realidad Es que Uno también tiene que Conocer su cuerpo Tiene que poder hablarle A la otra persona Que la otra persona Más bien que escuche Una escucha activa Hasta siento que es más importante Esta para la mujer Porque el hombre Por ahí es más básico Y somos más fáciles De calentar Y la mujer Necesita otro proceso Más tiempo Y saber bien Dónde le gusta De qué manera Como Oye Puede ser No sé 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 Ahora quiere decir algo No, no Metele 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 No, que hoy hablamos De Hay una recompensa Hoy hablamos En otra cosa Con esto De Como la recompensa rápida Que es mucho más Como fácil de agarrar Y más Justamente La recompensa rápida Que es algo más Y a mí me pasa O creo que sucede Que se rompe mucho La creatividad A la hora de masturbarse Por el porno En términos de que Uno ya no piensa mucho En una situación Que lo calienta Y va más directo A la recompensa rápida O lo audiovisual Que te debe tener La dopamina Al palo Está muy buena La pregunta Que vos haces O bueno O lo que vos planteás Yo hablo Cuando hablo Hablo Cuando hablo Habla bien Claro Porque es verdad Que se tiende A repetir patrones Es decir Acostumbrarnos A masturbarnos Siempre de una misma manera ¿Por qué? Porque por ejemplo Yo ya sé Que siempre que toco El punto A El B Y el C Y me miro una porno Ponele Ya sé que con eso Llego Y está súper garantizado Entonces tanto vos Como nosotros Nos terminamos acostumbrando Siempre de la misma manera Porque vamos a buscar Ese placer inmediato Como vos decís ¿Qué pasa con eso? Que después Nos acostumbramos A masturbarnos De una manera Y el tema Es cuando uno va A un encuentro Que si yo Si no me pongo En tal pose De tal manera Y con tal rapidez Con tal velocidad Y en tanto tiempo Yo ya sé que no llego Entonces ya te vas Desde acá mentalizado Entonces yo lo que Recomiendo en esos casos Es que salgamos Así como decís Salir de la rutina Cuando estás en un vínculo sexual Y salir de la rutina También en masturbación Aunque nos cueste Salir Probar a hacer distintas poses Probar con distintos juguetes En distintos lugares Claro No solo en la cama Sino en otros lugares ¿Cómo ir saliendo? No puede pasar también eso Con los juguetes Por ahí Para una mujer Que se acostumbra A sí o sí Necesitar de una balita Para acabar O de no sé Lo que sea Y como después No puede salir de eso Es lo mismo Porque es el O sea Muchas veces me preguntan El porno genera adicción Los juguetes Todo Los dulces generan adicción Todo Todo En extremo Claro En extremo Y que no puedas salir de ahí Que vos sientas No puedo tener sexo Si no es Si no es Mediante una porno O mediante un juguete Entonces te genera una adicción Entonces lo que hay que hacer ahí Es ir variando Si un día usaste la balita Un día usas las manos Un día usas otra Y tampoco frustrarte Si no llegas Como que También tengo que sacar Un poco de eso Como que si La culminación Todo es para acabar Y está re bueno el proceso Y tipo Si te metes en el proceso A veces hasta está mejor Todo el proceso Que la acabada Porque Obvio No buscar tanto El camino Y no No directo Frank te voy a consultar Yo tengo otra Yo Menos Como estaba para duda Te hago una pregunta Porque a mi A mi personalmente No se si es un tema de género Si pasa Hombres y mujeres A mi me cuesta mucho El Siento que el hombre Tiene más capacidad De creación de cabeza De imaginarse Y no tanto La necesidad De ver el porno Yo no puedo Yo masturbarme Sin ver O sea Me explico Si si Me cuesta mucho Recrear una peli En mi cabeza Que no existe O que no estoy viendo Y pasarla bien Para mi es de al revés Si La mujer usa mucho más La cabeza Que el hombre Yo no tengo imaginación Es de peor Es de peor Es de peor No 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 Yo pensaba Que para mi era el revés Porque siento que el hombre Está más acostumbrado A ver porno Y la mujer Ya de por si La mujer generalmente Tiene que estar acostada Entonces es una situación Tampoco que es tan cómoda Como para ver No sé El hombre Yo por lo menos A veces que lo hago Lo hago sentado Y la computadora No sé No sé si siempre Hay que estar acostado Como si hay algo Creo que no hay una regla Ni tampoco Para el tema De que las mujeres No es algo más Directamente Como relacionable Pero si es verdad Que cuando uno Está en un encuentro sexual Lo que muchas veces Nos pasa Es que estamos muy acostumbrados Un día si quieren Hablamos de lo que es La sexualidad tántrica Que Claro Que está muy en el presente En el aquí y el ahora Primero lo de los orgasmos Que vos decías Que no es el objetivo Y también el estar En el presente Porque quizás O sea Sería bueno también Que uno pueda estar En el presente De la película Que estás armando ahí Con la otra persona Y no que tengas Que estar imaginando Una película De algo que no está pasando A veces pasa Y es re frustrante Totalmente Tendré que empezar En otra cosa Ahora te dejo Quedan tres minutos Y no sabía Pero háblame La pregunta a los dos Estamos bien De ahí Vamos a las dos Pero me parece Que está bueno Esto que decís Porque si bien Recién decías Es saludable Está bien Está bueno conocerse Y todo También hiciste una lista Un montón de cosas Digo El consentimiento De esto y lo otro Digo No lo nombraste Por ahí O por ahí Yo no lo entendí De que también hay algo Hablo del porno tradicional Que es el que consume El 80% Estaría bueno Que no Pero digo Yendo a lo que hace La gran mayoría de la gente También hay algo estético Que es totalmente mentira Es el último punto de falta Que tiene que ver Con los planos Con que todo es perfecto La mina, las tetas El culo Los abdominales Que si Yo me considero También un poco víctima De eso Si vos estás todo el tiempo Consumiendo eso Después es muy difícil Que te traiga Que te viste lo real Lo real Fuera de joda Porque estás viviendo Una mentira Total O sea Por un lado Todo lo que tiene que ver Con lo estético Está desde el tamaño Del pene Que hay muchas consultas De personas que llegan A la consulta médica Diciendo Bueno a ver el tamaño Que es chico Porque está comparado Obviamente con algo Que se elige directamente Se elige las personas Que tienen el pene más grande Que obviamente también Si vamos a meternos en el tema No es directamente proporcional Porque al placer Cuando estás con una persona Con vulva o vagina Que los puntos Que de hecho el clítoris Que es el punto de mayor placer Está la parte más sensible Está por fuera Ni siquiera necesitas Que entre un pene ¿Cuál sería el tamaño Con el que andaríamos bien? Y bueno Y después también Aumentó Lo que es la labioplastía Que es de las personas Y el blanqueamiento anal Blanqueamiento de los labios O sea Achicar los labios Para que queden más chiquitos ¿Y eso te da más placer? No, no te da más placer El tema es Para lo visual Entonces Es una oscura eso Claro, totalmente ¿Qué? Porque ven el porno Y entonces Pues quiero la de esta Es real esto En la página Bellamente La siguen Es así La página de Instagram Que es muy viral La estoy nombrando bien Que es una página feminista Muy piola Decían eso Como llegó al punto De que se está promocionando mucho Que hasta Digo Ya que lo único acá Que esto es que lo otro Que tengas que tener La concha Estética Que es algo que se lo pide A las pibas Igual pará Igual no puedo creer Tiene el pene lindo Pará pará Tampoco vamos a carecer No, grande Pero igual hay algo No sé si debe tener que ver Con el porno Pero es verdad que A la visual Me imagino A la mujer Cuando ve una Una cosa más grande Más todo También como que Te calienta más O no sé Como ya Porque pensás Uh No sé Me imagino que no es lo mismo Que ver otra cosa Pero es que Obvio que nos atraviesa Porque culturalmente Estamos atravesados Siempre también El físico Así que no Que a nadie le mueve No, no Según Y ni hablar que te va a seguir Gustando la piba del porno Si es perfecta O el pibe O el esto Porque es cultural Y estamos atravesados por eso Pero el ideal Es la búsqueda Que ella viene acá Decirnos Che Si haces este tipo de ejercicios Y probás con esto Tenés más chances Que eso no te vuelva loco No lo necesites O no te mides Yéndote a un quirófano Porque tenés Ten la concha más blanca Sí, por comparar No podemos comparar El sexo que uno ve Que aparte por ejemplo En el porno tradicional Ves que hacen 500 millones de poses Y que parece que Disfrutan un montón Y después cuando vos Lo querés hacer Las 500 millones de poses Claro, si no Al final Claro, es un montón ¿Entendés? Entonces Y por ahí con otro tipo De encuentros Entonces el tema Es no comparar ¿No? No pensar que estoy mirando esto Y que esto es lo que hay que hacer Ni los cuerpos Ni la parte de las prácticas No, yo iba a hacer Medio una especie De pregunta retórica En términos de Cómo lo discursivo también Seguramente Lo nutrió un montón El porno A la hora de tener Un acto sexual Que es esto Del hablar De Muchas frases trilladas ¿El vertical que decís? Sí, como Hablar chancho Sí Que yo lo noto Por lo menos En mis círculos Así, no tan cercanos Sino también Más abiertos De que hay mucho esto Viste, como no No me calentaba mucho la piba Porque yo tipo Soy re de hablar Y la otra persona no Y no es tanto hablar de Che, para entender Si otro lo está pasando bien Sino como Llevarlo a Sí, sí, sí La cuestión es de hablar sucio Y creo que ahí está La configuración Que hay personas que le gustan Y hay otras que no Y también esto de Cuando es como muy Como ahora Next, next, next Estuvo una vez No me habló sucio Y porque no tiene confianza Para hablarte por ahí La primera vez Después ya la tercera La cuarta Quizás se suelto más O quizás no No te puede ser Que lo construyan juntos De esa manera Totalmente Totalmente Y además también Con el porno Otra de las cuestiones Que pasa es Si pensamos en las fantasías Sexuales Que tenemos los argentinos Y las argentinas Hay tres que son las principales Y que son del porno Que la realidad es que Si nos ponemos a pensar No tenemos como muchas fantasías propias Es decir Algo que vos digas Ah, esto me gusta a mí solo O a mí solo Bueno, que vos decís Es salido de la norma Están los tríos Los disfraces El mirar a alguien Que está teniendo sexo Como Chequeaste todo Y son bien del porno Y son bien del porno O sea No nos ponemos creativos también En qué es lo que nos gusta a nosotros Y queremos replicar poses Fantasías Queremos replicar formas y estéticas La lavarropa Y nadie nunca se trancó En lavarropa Te quedás pegada Nadie se atacó a dar Y aparte Por favor que la próxima cita Que te da de rego Se le creen lavarropa Si se traen la lavarropa Lo último que quiere Que la culeren Quiere salir Porque te da una claustrofobia bárbara No tiene ni verdad eso Porque el mixero de última Si no tiene papá Garret Si no tiene una retribución Tiene algo de sentido Pero con una claustrofobia bárbara Lo último que quiere Que encima te tenga una traga O sea Paremos con la lavarropa Si alguien está para hacerla Estoy igual Pero no, es un chiste Sos una crack Gracias Tenemos como Seguimos mil horas más Pero estamos recontrapasados La próxima La próxima ¿La pasaste bien vos? Si, re bien ¿Viste? ¿Tú bien Manu? Sí, sí Hoy estuvieron más boludones que nunca No te preocupes Que se van a ir acomodando No son así O sea, esta es por la primera vez Creo que son más tranquilos La próxima le meto un cruzado Y ya estamos Igual me ubico bastante bien Está muy bien Bueno, te despedimos Y te agradecemos mucho Muchas gracias Esperamos un ratito Arrobalas para tu sexualidad Cualquier duda Recién me escribí a una familiar Casi la quemo Que me dice Yo también veía porno lésbico Y tenía un mambito con eso Gracias Manu Me traumé Decían Bien Manu Y Fran tiene un sex shop también Ah, sí Tengo Erotic Pink Es muy boutique erótica Así que En Palermo Nicaragua y fútbol Así que ¿Me estás jodiendo? Yo vivo en Nicaragua ¿Vos vivís en Nicaragua? No, son un pelotudo No, bueno Yo vivo ahí también Así que somos vecinos Me estás jodiendo ¿Verdad? Epa Bueno, voy a pasar Tengo que conocer entonces Erotic Pink Te debe quedar enfrente Frente de Chacarerian Al lado de Chacarerian Vamos vivís ahí Bueno Bueno, voy a pasar Erotic Pink Dale Voy ahí yo Estoy a 5-4 Vengan, vengan El viernes hay una muestra fotográfica De fotos que nos fueron sacando En las fiestas Fotos eróticas Que fuimos sacando En todas las fiestas ¿Qué hacemos? Pues hacemos fiestas ¿Hacen fiestas? Hacemos fiestas eróticas Qué amaro Te quedo en contacto Le queda la bonita Te haces un contactazo La cabeza se me fue a la mierda Un poquito Vamos a empezar a salir otro No, vamos a ganar Bueno, gracias A vos Nos vemos pronto Sí, ala Muy bien Ay, Dios Che, qué lindo charla Bueno, hermoso La verdad, hermoso Se probó bien al final Con el datito que me tiró Nunca me... Mejor dato que me tiró Imagínate que arranciste La elección en tu casa Todo Sí, podemos organizar Voy a pasar por ahí Para el sex shop Quiero comprar un par de cositas Ahora te llevo a tu casa Y me pego una mirada Todo, porque te llevo a tu casa Exacto Pasamos por Erotic Pink Muy bien Hermoso Para comprar un par de chiches Yo te voy a asistir a las fiestas Eh, le quiero hacer una consulta ¿Ya se descargaron billotones? Las preguntas Antes de que sea, Marti Ay, yo te gano Ah, explica la frase ¿Qué es el código? Muy fácil Escarás el código QR Que en instante va a aparecer en pantalla Sí Y jugás Y te podés ganar hasta 100.000 pesos por día Exactamente Muy bien Un palenque Ahí hay un palo que se reparte por semana Un palito ¿Cómo lo ganás? Un palito ¿Cómo lo ganás? Palenque Miller Preguntame cómo lo gano ¿Cómo lo gano? Muy fácil Conectá la mayor cantidad de preguntas correctas En el menor tiempo posible Y sos el posible ganador De el palo que se reparte Un millotón de nadie dice nada Yo entendí perfecto todo Sé dónde ahora registrarme Y lo que gano Pero ¿cuándo se hace esto? Esto te enterás en el millotón De nadie dice nada Los viernes a la una Los viernes a la una Yo sintonizo si no puedo ir Y si puedo ir, bueno, voy Exactamente Muy bien Fran, sos un capo Gracias Está acá nuestra amiga Quiere pasar ya Mira como diciendo loco Dame aire Ya llegada en New York Sí Finalmente llegó El aplauso para Marti Benza Bienvenida, Marti Te fuiste a la mierda Y desapareciste Mirá, te quise y todo hoy Trávate un buzo poncho Sí Un poncho Un poncho ¿Se escucha ahí? Sí, se escucha, perfecto ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Más o menos ¿Por qué? Ya llegamos así Dijo que quería hablar con vos Sí, sí, ya hablamos Lo pude ¿Lo calmaste? Sí, ya está todo bien ¿Túe un realito? No, estuve mal ahí ¡Uy, no! ¡Unos chocolates, Marti! Vino con la valija un poco explotada El pedazo de fotón que pegaste En la alfombra roja Esa fue una cosa locosa La gente me decía No sos vos igual Y tenía razón Era re vos Y divina a morir Gracias Pero no era yo Voy a compartir pantalla Y lo voy a mostrar en este instante Porque es una cosa de locos ¿Cómo se mantuvo el barco Cuando no estudiste? Bien, bien ¿Estás contenta? Tuve un poco de miedo Pero salió bien Los chicos se la revancaron Así que excelente Ah, el tu castigo divino Sí Estaba asustado Sí, cuando venían al pase Yo recibí un castigo acá No, no Como castigo Una recomendación ¿Qué te dijo? Me podés poner cuando puedas Miren lo que es este chico No, no, no No soy yo ¡Hermosa! Por favor, ahora me enfocan a mí A ver, veníte ahí A ver, hola No, bueno, pero estás pro Sos vos, pero Obvio A carita de la mano Estás acá y allá Estás producida No, no, no Mirá como te vio abajo Hiciendo miedo Tenés un Muy bien, Marti Mirá como estoy Hermosa Hermosa ¿Se están chapando ahí? No, esto ya es Ah, sí, sí En el show Ah, pensé que la de atrás era Marti No Hermosa Ay, no, no, no Es la tema abajo Ay, más piernas Qué hermosa Estuvimos muy buenos Estuvimos muy buenos Bueno, ¿y hoy? ¿Qué tenemos hoy? Hoy vamos a hablar de emigrar Claro Viene un amigo mío Que estuvo viviendo en Miami Se volvió Era tipo el Ricky Ford Te juro Así que nada Ahora lo van a conocer La salida es esa Literal Vamos a la salida es esa Seguirán sé Que no alcance Sí Vamos a estar hablando de eso Yo tengo una varija llena de sueños Sin inflación Eso, eso Es el del tweet Es el del tweet Me voy, me voy Bueno Bueno, Marti Nada Pasaron bien Estás ya de vuelta Sí, ya está bien Estoy acá Estás contenta Estoy relajada Lo tratamos bien ¿Te compraste muchas cositas? Me compré un par Un par de cosas ¿Villitas? Sí, sí Y no me cobraron No me cobraron Sobre equipaje O sea, estaba más pesada Y bueno, pero si te cancelaron el vuelo No, pero fue antes Yo te tipo Apenas lo despaché Zafamos de pedo No sé cómo Pero bien Esta reina La caripela Dejale pasar El que fue, fue Que te la caripa Quiro de cocaína, ven Sí, pará Ví que fueron a VIH Sí Increíble Increíble Conocerlo de ese local Sí Conocerlo de tecnología Y de cámaras Increíble Muy bien Muy bien Bueno, no le explicamos más tiempo A las chicas Que la van a romper Hemos tenido un programón Sí, otro más Fran, siempre un lujo tenerte Realmente Hoy sos vos Hoy es él Hoy soy yo Ah, claro Hoy soy yo No te conocía Hola Siempre soy yo Pero ese personaje Pero decía Estaba en el baño Estaba en el baño Justo que escuchaste con Carla Que estaba feliz A mí me escribió Flor Que estaba viendo el programa Y quería que extrañaba a Carla Quería que extrañaba a Carla Sí Mucha opción Yo no sé si le has traído tanto a Carla Y avalaba por Flor o bien Re bien Carla Dos semanas que viene La quiero a Carla Sí o sí Bueno gente Esto ha sido Red Flag Otro programa que disfrutamos muchísimo De hacer Está para hacer una columna Carla con Flor Qué miedo Sí Pues le puedo decir que se quede un día que venga Carla De astrología La hacemos al principio de Red Flag Claro Me encantó Esa es Carla No lo va a poder creer si la ama Sí, no, olvidate Carla la ama Carla tiene un tatuaje de Flor Claro, tiene un tatuaje de Flor ¿Puedo cerrar el programa? Si no le hice como más tiempo a Maqui Sí, sí Me traigo rápido, chicos Gracias Chicos, esto fue Red Flag Fran Gómez La ha roto toda como siempre Disfrutamos mucho de que vengas, amigo De ahora te lo digo Gracias Gracias, chicos Yo también los quiero Y termina ¿Hacemos nuestro saludo para terminar? Sí, oye Están re amigos y me dejaron a mí afuera Marcos, te cuento el contexto Está re celoso No, lo replaticaron Friendship Sí Es terrible No sé qué hicieron Totalmente terminado Es lo que siento yo cuando ellos me dejan afuera, ¿viste? Está bueno No, no, lo sacó, lo sacó No, no Esto fue Red Flag Gente, se están yendo los grotes Antes Lo dejamos contar a Dierertulia Un programón La rompa Con Marti Benza Gracias por estar Directamente desde New York Llegada aquí a los estudios de Luzu Esto fue Red Flag Si están viendo el programa Están comentando en YouTube Lo leemos Denle me gusta al video Los queremos un montón Gracias por este espacio Si llegaste hasta acá y te divertiste con Red Flag Te pido una cosita Comentanos algo abajo Dale like Suscríbete a Luzu Y prepara ¿Querés el siguiente video? Pero faltaba que yo diga Ahí tenés el video ¿Qué boludo son, chicos? Me caí del bocho